Hola chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver hoy os voy a traer otro directo más Concretamente voy a comentar el partido del Real Madrid contra el Leganet Ya sabéis que partidos de la Liga de Asport, como siempre os digo, os puedo poner imágenes en directo del partido Por lo sabéis que tienen copyright, por eso me voy a estar bien a jugar al FIFA de fondo Os puedo poner fotos, repeticiones y demás cosas gracias a marca Y os puedo poner el audio del partido gracias a lo que sería tiempo de juego Y nada, como digo, empezamos lo que sería con temas de alienaciones Que ya sabéis que como siempre os digo, pues voy a hacer más o menos una media hora de previa o una cosa así Así que nada, porque ya sabéis que el partido empezaría a las 6 y media, son las 6 y 5 O sea que más o menos una media hora de previa o una cosa así, no antes suele ser un cuarto de hora, media hora, depende Pero bueno, como digo chicos, empezamos Ya sabéis que el Real Madrid, pues ya sabéis que estaría Carlos Ancilotti de entrenador Juegan en un 4-3-3, curtiuan portería, Fran García lateral izquierdo, lateral derecho Valverde Defensa central es Rudiger y lo que sería Raúl Asensio Centro del campo para Bellingham, Camavinga, Ceballos, delantero Mbappé, extremo giro Vinicius Y de extremo derecho Arda Guler Banquillo para Hendrik, Modric, Mendy, Brahim, Diego Agudo, Sergi Mestre, Vallejo y Lunin En el caso de Leganés estaría Borja Jiménez, Juan en un 4-2-3-1, bueno de entrenador Estaría Dimitrovic en portería, lateral derecho Alti, lateral ligero Javier Hernández Defensa central es Sergi y Enastasic En el caso de lo que será del centro del campo estaría Tapia y Neyou de medio centro defensivo Centro del campo para Juan Cruz, Brazanac y Munir En el delantero Miguel, Banquillo para lo que vienen siendo Chico, Jackson, Haller, Oscar, CS, Roy Sier, Jorge, Robert López, Rava, Naim, Soriano y Diego García Y bueno como digo chicos empezamos Jornada, ya sabéis sería la jornada número 14, la Liga de Esports juega 38 jornadas El estadio sería el estadio de Butarque Pensaba que si no de los derbys de la capital Porque ya sabéis que Leganés es un barrio, un pueblo Creo que es concretamente barrio De lo que vienen siendo de De Madrid, así que es uno de los De los derbys Y nada, así que bueno habrá mucha gente También de Real Madrid porque como digo Pilla cerquita Pero bueno, están en la misma provincia Pero bueno, el árbitro sería Alberola Rojas y en el barrio Sería Cuadra Fernández Y bueno, lo que sería el tema de De la De la clasificación Pues bueno, ya sabéis que El Atlético de Madrid ganó ayer Que es justito y tal Y digamos un poco una trampa Pero bueno, ganó al final El Villarreal ha empatado Y el Barça ha empatado Por lo tanto el Real Madrid Pues bueno, si conseguirlo sería Tres puntos Se planta por delante del Atlético de Madrid Que os recuerdo que el Real Madrid Le queda todavía un partido Aplazado en lo que será Contra Valencia Pero bueno, digamos que si gana este partido Y gana la plaza contra Valencia Estaría un punto del Barça Que es lo importante Y bueno, si pierde pues ya sabéis Que sería el Atlético de Madrid por delante Aunque todavía le quedaría Ese partido aplazado Y todavía podría ganarlo Contra Valencia Y estará un punto Del Atlético de Madrid Perdiendo este partido Y que lo más normal es que gane Y luego el Villarreal Pues como podéis ver Está con 25 puntos Lo único de lo mismo Ha jugado su partido De la jornada número 14 Pero le queda a plaza Un partido contra no sé quién Así que bueno No es que lo tengas ahí Exactamente a dos puntos O sea, si se pierde el Real Madrid Los dos partidos que le quedan Y gana el Villarreal El que le queda pendiente Se planta con un punto Por delante del Real Madrid Así que bueno Vamos viendo Esperamos Lo más normal Como digo Dejando las matemáticas extrañas y cosas Ya os digo que Lo más normal es que gane el Real Madrid Se ponga por delante Del Atlético de Madrid A un punto De momento Pensando en el partido del Valencia Y se quede a lo que sería Cuatro puntos del Barcelona Pensando en lo del partido del Valencia Sería lo más lógico Luego por otro lado El de Ganes Pues ya sabéis que estaría Como podéis ver Lo que sería En el puesto número 14 Bueno Es uno de esos Que quiere salvar Lo que sería la categoría Es uno de los recién ascendidos Lo más normal Básicamente es que pierda Pero bueno Si por lo que sea Gana Se planta con 17 puntos Y superaría al Rayo Que tiene un partido aplazado Que no sé si es El partido aplazado Contra el Villarreal Que lo más normal Es que lo pierda Así que bueno Pues conseguirá superar una plaza Y ganará uno de los equipos De la capital del Rayo Que también tiene bastante Rivalidad con él Y poco más El Sevilla estaría a un punto Y ya está Y luego el problema Pues si pierde Pues está por aquí el Getafe Que también es un equipo de Madrid Que están aquí acumulados Todos los equipos de Madrid Y bueno Y el Anábex Y tal Pero bueno Está en este grupito Que de momento No está mirando a el acantilado Ni que está en el acantilado Que bueno Pañuel Valladolid Solo recién ascendido El óquico están aquí Los Real Salvalenses Que también os digo Que le queda un partido aplazado Si lo gana contra Real Madrid 13 puntos Básicamente Se podrá plantar por delante De Las Palmas Perfectamente Y luego encima Le quedan varios Que han jugado Partido Pero tienen dos aplazados Por lo tanto Podría estar con 16 puntos Y supera incluso hasta el Leganés Y se empata con el Sevilla O sea el Valencia Bueno Si lo hace bien Puede salvarse Pero bueno Como digo Vamos viendo A ver Cositas Tenemos aquí Lo que sería el tema Del calentamiento Ya sabéis De Courtois Como podéis ver Este creo que es El entrenador De porteros Básicamente Entre otras cosas Lleva también Un guante Y todo el rollo Y nada Aquí Así es como anda La alineación Del Real Madrid Que ahora comentaremos Pensamos que esta semana De Champions Y concretamente El Real Madrid Juega contra el Liverpool Me parece que es el miércoles A las 9 Pero bueno Dentro de los equipos Que hemos visto Que muchos vienen De los del tema De la Nátel League Luego otros Que tengan jugadores Que tengan jugadores europeos Que tengan jugadores Que jueguen En Argentina Brasil Tal Que tienen el tema Del cambio horario Tienen muchos más kilómetros Que uno que juega en Francia Que al final vale 7 kilómetros Pero claro Ni igualito Pero bueno Como digo Chicos Nada Lo he dicho Así es como anda Lo que sería El tema de la alineación Ya sabéis Con la cara De todos los jugadores Que sobre todo A ver Todo reconocible Menos a lo mejor Asensi Ya sabéis Que es de De lo que viene siendo De la cantera Que el otro día Sabéis que es el que dio El pase en la rueda A Bellingham Y nada He metido el gol Y dio la asistencia Mejor dicho Vemos aquí jugadores Vemos aquí lo que sería Jude Bellingham Hablando con Halle Que es el jugador este Que tuvo lo del cáncer Que estuvo en el bursa de Dortmund Y demás Que bueno Está claro que al final Es un jugador Que tampoco ha sido nunca La hostia Pero con los problemas De salud y tal Pues bueno Al final suficiente Que está vivo Como quien dice lo primero Y puede estar todavía En un nivel de primera división Y demás Pero bueno Está claro que su carrera Ha ido para abajo Que veremos Pero bueno Tampoco ha sido un jugador Nunca de locura Ya os digo chicos Pero bueno Real Madrid 4-0 con el Luzazuna Que fue el último partido Vamos aquí en Mamba de Carlos De Kamavinga Que prácticamente estuvo Por todo el campo Básicamente cuando es Medio centro Que no es realmente Ni lateral Ni nada Así que bueno Estuvo prácticamente Por todo el campo Ya os digo chicos Pero bueno Lo he dicho Vemos para aquí Lo que sería Un jugador Básicamente De los que vienen siendo De Leganés Me parece Borja Jiménez Que está haciendo El reconocimiento De los ESP Vemos aquí A Kamavinga Que ya se ve que Muy a estilo Sameni Con el tema De los cascos Y esto también Muchas veces viene Por el tema De los patrocinios De los cascos Y las historias Pero bueno En Amigo 3 El Real Madrid Bueno El número mágico Mejor dicho El 3 Real Madrid No ha ganado En ninguna De sus últimas 3 visitas A Butar Que entre todas Las competiciones Dos empates Una derrota Dos haberse impuesto En casa Uno de sus anteriores Cinco partidos Fuera de casa Antes del Leganés Bueno También hay que decir Que ya os digo Que contra el Leganés Llevan mucho tiempo Sin jugar Vamos a ser realistas Porque ya sabéis Que entre que sube Entre que hace Ni tal O sea Esos dos Real Madrid Completamente distinto Al que se enfrenta El Leganés Pero también Vamos a ser realistas Ya sabéis Que bueno Que el Real Madrid Pues bueno Pues al final De estos partidos Vamos a ser realistas Los utiliza para rotar Más importante Es que se senten En el partido del Liverpool Pero vamos Es un partido Que ya os digo Que aún jugando Con el equipo B Deberán de conseguirlo Ganar fácil Pero bueno Vamos viendo Luego por demás Pues nada Vemos aquí Lo que sería cosita Vemos aquí Valverde Que iba a ejercer De capitán Y nada Vemos aquí Lo que sería Esto son los aledaños Vemos aquí Lo de Lo de Asensio Básicamente Que aquí salió En el gol Con Con Melinga Que ya sabéis Que bueno Pues fue el que Que le dio la asistencia Ya sabéis Y el pase largo En el En el anterior partido Y nada Y vamos viendo Y luego por demás Vemos aquí Investiones Del Real Madrid Básicamente Que como siempre Pues harán Lo de pasar Básicamente El este Básicamente Y todos Contigo Creo que es Emili O sea Por lo de Emili Te van a llevar Lo que sería Esa camiseta Debajo de lo que Viene siendo De la equipación Así que Bueno Timmats No sé Y ahora ahí La camiseta de estas Que esto Bueno Por lo de siempre Pues Hacen El tour De todas las camisetas Que esto Básicamente Es que me parece Super feo Básicamente Que hay otros Equipos Que no lo hacen Básicamente Pero Pero bueno Que hace una panorámica Como de Vamos a decir Como del Del vestuario Pero el Ramali Lo que hace es Camiseta 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 No hacen tampoco Demasiado Pero bueno Vamos viendo Y a ver Y aquí la comparativa Con los goles De lo que vienen siendo De De Mbappé Y de lo que vienen siendo De Vinicius Que básicamente Podemos saber que Mbappé Lleva ahí lo que vienen siendo 6 goles Y lo que sería Vinicius lleva 8 O sea Raro Que venía lo que sería Mbappé Para hacer más goleador Que Vinicius Y lleva menos goles Luego lo que sería Asistencia Lleva 4 asistencias Vinicius Mbappé lleva Solo Una O sea que Lleva más asistencia Vinicius Lleva más goles Por lo tanto Está jugando mejor Y está siendo más importante Y está siendo más decisivo Luego Tiros a puerta Llevaría 24 Mbappé 11 Vinicius O sea que encima Está haciendo Mejor en el sentido De Con más Precisión Y la verdad que Increíble La cantidad de tiros Que lleva Lo que sería A puerta Mbappé Porque es que son 24 O sea 11 Vinicius O sea es que Casi le doblo O sea le debería Según nuestros cálculos Simplemente con los tiros A puerta Debería de doblarle en goles Lo que sería Mbappé Prácticamente para O sea debería de llevar Unos 12 goles O una cosa así Así que bueno Esto indica un poco Que Mbappé Pues bueno Pues al final no está tan adaptado Al Real Madrid Como Vinicius Que al final lleva También más temporada Pero bueno Precisamente nos pasa El 35.5 por parte de Mbappé 79 por parte de Vinicius Partido jugado Mbappé lleva 11 Vinicius lleva 12 O sea lleva menos Mbappé Vinicius jugado 942 Mbappé Y 984 Vinicius Imagino que será por el partido Ese que Que juega de más Aquí el estadio de Butark Que ya sabes que es un estadio Que no es enorme Básicamente Porque es un equipo más humilde Como digo De equipo ascensor De los de subir y bajar Pero bueno No tiene un grandísimo presupuesto Pero aquí está En primera Pero bueno Nos ponen por ahí Que te parece el once Del Real Madrid Me gustan los cambios Gente que va a tomarse en serio El partido Lo importante es el Liverpool Uyuh hubiera hecho más cambios No me gusta eso de Valverde lateral No es su sitio No es su sitio de Valverde Pero bueno Yo voy a decir Yo voy a decir lo de Liverpool Pero no es así Al final Yo creo que han hecho Los cambios suficientes Pero bueno Y me gustan los cambios Gente que se lo va a tomar en serio El partido Yo creo que no Yo creo que al final Me gustan los cambios Deberían de haber O sea es que al final Quieren hacer solo tres preguntas Y no son muy concisos O sea O sea Ya al final es Vale Está Melo Jamb Esto habrías hecho otro Tal o lo que sea Y luego al final es Más cambio Bueno Yo creo que al final Tienes que hacer un poco Un remin Y lo de Valverde De lateral derecho No me gusta No es su sitio Vale Aquí pone lateral derecho O sea Al final Es un poco como Vale Si No hay más O sea es que Esta Carvajal lesionada Está Lo que sería Joder Como se llama este Tío Joder Se me ha pirado la pinza Tío Joder Ceballos No tío Como se llama Este que es español Tío Lucas Vázquez Lesionado Básicamente también O sea que no hay lateral El único que pueden poner Ahí es A Valverde Ser el único que puede hacer De lateral derecho En el día de hoy Y ya está O sea Lo único que meter ahí Alguno de la cantera Pero bueno Sin más No hay No hay mucho más Pero bueno Vamos viendo Ya a ver Y lo he dicho chicos A ver A ver que tal Que se me ha caído El stream unitar Estaba preocupado también A la que hacía la introducción Pero bueno Que llevo muchas horas de streaming Llevaré ya Muchas horas de seguido Ya no sé ni cuantas Porque entre Unas cosas y otras De verdad que Que unas cuantas Ahorita lleva aquí Pero bueno Como digo chicos Vamos viendo Ya a ver Ya a ver que tal Pero bueno Comentar cosillas Comentar la alineación Y todo esto A ver Todo está Básicamente centrado En lo del tema De Liverpool Que es el El miro Es a las 9 Básicamente Entonces Entre el abolicionado Y lo que viene siendo El partido Pues hay muchas rotaciones No es el equipo titular Ni de coña Básicamente Vamos subiendo ahí ya Lo del tema De De lo que viene siendo De Tiempo de juego Y la alineación No tiene más Básicamente O sea Courtois Es el que Hemos puesto todo Básicamente A nivel de De lo que viene siendo De portero Porque no hay otro O sea Ahí no te lo vas a jugar Hoy encima Vamos a meter un portero Suplente Básicamente Porque ya con todos Los que tienes que meter O sea No es un día Pero bueno Perfectamente Podría haber sido Un poco Por darle descanso También sería Una posibilidad Pero bueno Y vamos viendo Y luego lo que sería El tema De De más cosillas Pues Lateral ligero Y Efra García Que esto sí que es una rotación O sea Aquí es para darle descanso A lo que sería A Mendy Ya sabes que si estuviera La barra Como tal Pues podría jugar Ahí De lateral izquierdo Sería otra opción Básicamente Pero bueno Y Camavinga Podría jugar De lateral izquierdo Que ahora hablaremos Pero bueno Lo más normal es Cuando no está Mendy O está lesionado O tiene que Descansar o lo que sea Pues que juegue Lo que viene siendo franquicia Hasta aquí lo normal Luego el tema De los de lateral Ya lo hemos comentado No está Carvajal Que es el titular Lucas Vázquez Sería el siguiente No está Valverde la tercera opción A nivel de laterales Pero bueno Es lo que hay Le ponen por ahí Defensa central Rüdiger Y el canterano Que la que os digo Ya sabéis que Militao Está lesionado Con el cruzado Otra vez Alaba Está lesionado Con el cruzado Y está ahí Que vuelve Que no vuelve Pero vamos El caso es que no está Y bueno Ya sabéis que con Vallejo Pues al final no cuentan Así que bueno Los tres defensas Tienen que tener Real Madrid El único que está En condiciones Es lo que sería Y a Rüdiger Y a Rüdiger Y Vallejo Bueno Pues está ahí Porque tiene que haber De todo En el equipo Vamos a ser realistas Pero bueno Poco más Hoy yo creo que es un gesto feo Por lo menos por parte de Hacia Vallejo Que también ya os digo Que es que no tiene que estar En el Madrid O sea Que al final Es que Daos cuenta O sea Se han lesionado Tú eres el cuarto de defensa central O hasta ahora Es el cuarto de defensa central O yo me creía Que era el cuarto de defensa central Y no está jugando O sea Es el quinto O sea Al final es como Solo vas a jugar Cuando se lesione Lo que sería Raúl Y luego Centro del campo Pues la que os digo Bellinga Que es el que Habría estado Es el titular Yo creo que hoy es un día Que no habría estado De una situación normal Pero bueno Al final es centro del campo Hoy también Es muy difícil Básicamente Porque hay Muchos jugadores lesionados Y muchas historias Ya sabéis que bueno Pues como siempre A ver Valverde Tendrá que estar por ahí Como no puede estar Podemos decir Que han metido Lo que sería Ahí a Ceballos Pero también es un poco Porque Suameni Tampoco está en el día de hoy No sé si lesione O exactamente lo que pasa Cuando no está Suameni Voy a tener que meter A Camavinga Que vamos a decir Que es un poco caótico Porque en unas circunstancias Normales habría que ver Pero a lo mejor En unas circunstancias normales Pues estaría jugando El Real Madrid Con doble pivote A lo mejor con Camavinga Suameni Habría que ver En qué lugar está Exactamente lo que sería Ceballos Pero bueno Luego tampoco está Lo que sería en el día de hoy Bueno De ese objeto negro jubilado No está Modric Imagino también Modric No creo que esté por delante de O sea No creo que esté Ceballos Por delante de Modric Sino que simplemente Básicamente Se lo reservan Para el partido de Liverpool Lo creo Pero bueno No sé Por dar más descansos En el centro del campo Y jugársela más Pues a lo mejor Haber quitado a Bellinga Y haber metido ahí A lo que viene haciendo A Brahim En lugar de Bellinga Sería la única opción A lo mejor incluso Narda Guller Pero bueno Sin más Luego Vinicius Mbappé Pues yo creo que deberá De haber descansado Uno de los dos Básicamente Hoy juegan con los dos Pero bueno Esto es lo típico De que bueno Son las estrellas Y quieren jugarlo todo Junto con lo que será Con Bellinga Yo creo que es un poco Tema de De que son las estrellas Ya os digo chicos Pero bueno Luego lo que sería A Brahim Y hoy le ponen a jugar De extremo derecho Que veremos si lo ocupa O SMCO Si se vende el Kamenai Y lo que será con Bellinga Pero por ejemplo Es otra opción Ahí Valverde Podría haber jugado De extremo derecho Sería una Una posibilidad Pero bueno Como digo chicos Nada No me disgusta O sea Lo del tema de Arda Guller Y jugando de extremo derecho Por las circunstancias Que es la que os digo también Con toda la que hay liado En la defensa Con toda la que hay liado En el centro del campo También indica un poco Lo difícil que lo tiene Este año Arda Guller Para jugar Pero bueno Pues han tenido que leccionar Muchísimo Yo digo que hoy El Real Madrid Lo he explicado lo mejor Que he podido Pero es un caos O sea Hoy realmente Al final Es un caos Y poco podría haber Ya os digo Para rotar A lo mejor Un Mbappé Que le hubieran dado Descansar Haber metido ahí A Hendrik Vinicius Pues prácticamente A lo mejor Podrían haber metido Ahí lo que sería A lo que sería A Brian Para darle descanso Está claro Que los dos No iban a descansar Ahí van a descansar Uno de los dos Como muchísimo Y yo creo que A lo mejor No han descansado También por el tema De Arda Guller De que al final Le meten ahí Por no rotar los dos En el tridente Y lo de Beningamp Al final Por dejar a uno En el centro del campo Que es el centro De campo habitual Que Camavinga Al final Sí que juega mucho Pero no es el habitual Pero yo creo Que es un poco Un poco Es una circunstancia normal Yo creo que hubiera salido Un equipo más B del Real Madrid Y hubiera rotado Sobre todo más En la parte de arriba Pero yo creo que también Tienen el tema De los goles Con Lewandowski Con Rafinha Con Ansu Fati También yo creo que Están un poco picados Tanto Mappé Como Vinicius Que al final Se tiene que sumen Otro más al tridente Que yo creo que En ese tridente Hay que incluir A lo que sería a Bellingham Pero al final También es un poco El pique que tienen Ya os digo chicos Pero bueno Vamos viendo Esperamos Es lo que hay Ya os digo Pero vamos Entre todos Ya os digo Que no somos los mismos goles Simplemente ya sabes Que Lewandowski Por ejemplo Lo hemos visto Los goles de antes Lleva 14 goles Creo que en dos jornadas Me parece O sea En dos jornadas En 14 jornadas Por lo tanto Pues complicado Y nada Yo creo que Ni aún Sumando todos los goles Que lleva Vinicius Bueno Todo el Madrid Sumaría los que lleva El tridente Pero bueno Ninguno de los dos Igual a O sea Ninguno Igual a Lewandowski Y habrá que ver Los datos con Rafinha Pero creo que Lo único que igual haría Goles A Rafinha Básicamente Sería Vinicius Que lleva 8 goles Y ya está Sería el segundo Máximo volador Del Barça Así que Bueno Tien más No iguala Ni al segundo Máximo volador Entre Solo a lo mejor Vinicius Yo creo que Lo otro día Marco Rafinha No sé No sé si está Por delante Ahora ya tengo Mis dudas Pero bueno Está jodida la cosa Vamos a ser realistas A nivel de goles Está muy bien El Barça Pero bueno Este año Pero bueno Y vamos viendo Y luego también Decirlo del tema De los de la Junta Que ha sido la Junta De... Bueno La Junta Ha estado ahí Con... No con los acisionados ¿Cómo se llama? Los accionistas O... No Con los que tienen Comprado el carnet Del Real Madrid No me acuerdo Cómo se llama Eh... Pero bueno Hoy ha habido A ver si lo pongo por aquí Noticias Pero escucha Pero estábamos de acuerdo Entonces Esta vez no Porque no han votado Pues no estamos de acuerdo Claro Claro Esto está de papil Es que no me acuerdo Cómo es Los aficionados No es No me acuerdo Cómo se llama Tío Pero bueno Son los que tienen Comprado el El carnet Monsecavente Prueba En realidad Es un anuncio Postergado Que es Voy a transformar Societalmente El club Pero lo voy a consultar Y a anunciar En otra asamblea Y habrá referéndum Bueno Lo dejamos para el futuro Que ahora hay tres puntos de juego Y en Madrid Se está jugando Ahí hay Han hablado De lo del referéndum Y toda la movida Que puedan hacer En un futuro Pero bueno Un segundillo Voy a enseñar aquí Fotitos Estadísticas Y cosillas Ahora mismo Los 13.089 Espectadores Que se dan cita En el municipal Sacan sus cartulinas Para formar Los colores blanco y azul Del escudo del Dega Con el verde De los laureles Ambiente festivo Hoy se puede batir El récord histórico De asistencia a Budarque Además ¿Dónde tenemos ahora mismo Los protagonistas Miguel Ángel Estad en el túnel Recuerda Voy a enseñar aquí fotitos Se lo voy a enseñar aquí Estadísticas Básicamente Pero bueno No tiene más O sea aquí A nivel de fotitos Pues como digo Estadísticas A ver Lo de Juan Cruz Lleva cuatro goles En 14 jornadas O sea unos datos de mierda Gol cada 194 Que bueno Si lo ponemos así Casi cada dos partidos No son malos datos En comparación con los minutos Contando que este es un equipo Como Leganés Luego tiros Lleva 15 Tiros aporta 8 Bueno al final Uno de cada cuatro tiros Es gol Y al final De tiros aporta Va la mitad No son malos datos No son los mejores datos Del mundo Pero oye No son malos datos Para un jugador Como Leganés Y luego vemos aquí A Vinicius Saludando ahí a la grada Vemos aquí Lo sería A Asensio Que es el El canterano Y poco más Ahí en la parte De cuando están calentando Y todo el rollo Pero bueno Este jugador Como digo Pues de momento Bueno ahora que Ya no sé con su cara Porque según parece O sea no es casualidad O sea ya le han puesto Varios días aquí A jugar Está teniendo minutos Y bueno Pues yo creo que al final Pues oye Pues a lo mejor Puede ser que Que se quede a lo mejor De cuartos Entrar en el Madrid O sea yo creo que al final Puede ser que tenga Bastantes minutos Habrá que ver En qué condiciones Vuelve Militar Habrá que ver En qué condiciones Vuelve Alava Veamos en la oportunidad Del chaval La verdad O sea ahora mismo Si lo hace bien Se puede conseguir Un hueco Ya a lo mejor No en el Real Madrid Pero a lo mejor En un equipo Pues a lo mejor Que no vuelva Alava Militar y todo esto Pues a lo mejor Le quitan el sitio O no Pero bueno A lo mejor Si lo hace bien Pues oye Pues a lo mejor Le es complicado Pues mira Rudy Con la tontería Parece que iba a ser Tercer defensa central Que nunca iba a ser titular Y al final Por unas cosas O otras Pues ahí lleva Haciendo titular No sé cuántos partidos Y bueno Y ahí está Así que bueno Muy bien Yo creo que la defensiva Le puede Le puede No A lo mejor No está al nivel Que necesitará el club Por eso Pero por lo demás Bueno ya te digo Que Sobre todo Tú tienes que estar Muy contento Claro Y además En esa posición La posición Dominante en el equipo Que A ver si demuestra Y me demuestra Y no demuestra Que es el jugador Que ya va a necesitar el Madrid Para esa posición Autogol y roja Ya lo estoy viendo Cuando el Borja Va de granja Por cierto Del Madrid Poli ¿Te gusta el Madrid? Me gusta la orientación Como ha dicho Manolo Cuando ven los nombres Son extraordinarios Pero me preocupa muchísimo La banda derecha Vamos a ver hoy Hoy está haciendo un experimento De verdad Valverde lateral derecho Ceballos por la banda derecha Que a mí no me gusta Tiene que jugar por la izquierda Si quieres ver Ceballos Y Arda Gugle Metió allí en la banda Que yo creo que es un futbolista Que tiene que participar Mucho más en el fútbol Los nombres son extraordinarios Y maravillosos Pero la banda derecha Me crea muchas dudas Hoy ¿El míster está contento Con el once de Borja? Si Si En el centro del campo Ya te lo dije en otra ocasión Ahí son de chapa y pintura Lo que pasa es que luego Brasanas Fíjate el chirlo Que me dio la última vez Y juega las bandas Con dos zurdos Como Munir Y Juan Cruz Que yo creo que pueden Entrar y pueden hacer daño Teóricamente Al Madrid Y han salido con la camiseta De apoyo Básicamente Camiseta de apoyo A Fraqueza En el Lega Y a Militado En el Madrid A Fraqueza Eso sí que no sé deciros Exactamente Que es lo que ha pasado con él Pero bueno De protagonista De este homenaje Manolo Bueno pues son Ahora mismo Los miembros De protección civil De Leganet Que Santi Duque También ha querido Colaborar Para ayudar En la reconstrucción De la comunidad valenciana Es una parte De la representación Es una representación De la gente De protección civil De Leganet Que se desplazó Hasta Valencia Y que ha estado Dos semanas Ayudando en el desastre De Valencia No te puedes imaginar González La ovación tan grande Allá donde vayamos Todo el mundo Reconoce el trabajo De protección civil De bomberos De sanitarios De policía nacional Del ejército De guardia civil Que dos semanas Que da mucho trabajo Ahí O sea es como Bueno dos semanas También esa gente Pues hombre Tendrán ganas De volver a su casa Y si están ahí Uno por postureo Pues como vendréis Trabajando Es una parisa Estar dos semanas Ahí Con todo lo que tienen que hacer Pero ahí Valencia Queda Queda mucho todavía Que se vea Que se vea Que se vea Que se vea Trabajar Trabajal Lucas Vázquez Lesionado Así que el cuarto Valverde Hoy con el brazano Como lo han dicho Cuarto Cuarto capital No es Lo que está pasando Es muy normal Ya os digo Lo de Lucas Al final es por Creo que No sé si es por Número de partidos Yo creo Porque a lo mejor Cultura tiene más Número de partidos Que Valverde Pero verá que Con lo del tema Del cruzado Y tal Pero no sé Exactamente Muy bien Como lo ha hecho Pero bueno No sé muy bien Como es el tema De 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 quién es El primer capitán O exactamente Si lo elige Porque hay veces Que se elige Por votación En el vestuario Y otra vez Simplemente Es por Lo que viene siendo Por número de partidos Pero bueno Pero está Juan Cruz Actuando de carrilero Zurdo Y el Lega Jugando con tres centrales Javier Mendes Nastasich Y Sergio Gonzárez Para la pelota Nuevamente Para que Valverde Desmán de derecha Toque para que me venga Devuelvo para Asensio Ahí está el chaval Que el otro día De Bustodio además Lo hizo bien Jugando para Rüdiger Rüdiger mete el pelotazo Largo Que buena bola Le dio a Kilian Mbappé La deja votar Kilian Mbappé La pincha Le quiere hacer Madre mía Lo que es esto De chilena Le tuvo que agarrar Al timira Lo tuvo que tirar al suelo Para mí eso Entre uno Lina de tres En el ataque Del Real Madrid Con Arda en la derecha Mbappé en la izquierda Y Vinicius es de delantero Es muy extraño Esto Desde luego Pero bueno Y esto pues al final Pues a ver Que termina pasando Porque al final Puede ser que A lo mejor de repente Vinicius llegue Empieza a jugar ahí Y vaya bien Y Mbappé vaya bien Tan ligera Pero al final Sabes que le está quitando La banda A Vinicius Y lo vimos en su Primera etapa Que desde luego Lo que es en plan Jugar por la derecha Nada Y de delantero Bueno la verdad Que bueno Algo puede hacer Pero bueno También es un problema Que si quieres ser El mejor jugador del mundo Tienes que tener Versatilidad de puesto En todo Le hace una llave De judo Javier Hernández A Bellingham Le ofrece la mano A la lateral De Leganes Al inglés Y la rechaza A Jude Porque como Es como bueno Me ha dado Una paliza Y luego me pones Una tirita Pues es un poco Como bueno Y Bellingham La verdad Que es un poco Pigado En ese sentido También muchas veces Con el tema De los homos Y tal Se ha lesionado Mucho Y bueno En todo Falta a favor De Madrid Casi un Corner Sombrito De escuela De Mbappé Altimida Que no tiene más Remedio Que emplacarle Quiere presionar El Leganes Arriba Toca Asencio Balón para Camavinga En el eje En el pivote Vuelve la bola Para Tibú Courtois ¿Quién juega en el Madrid? Está Courtois En la portería Con Valverde Asencio Rudiger Y Fran García En la defensa Camavinga Y Ceballos Donde pivote A la derecha A la izquierda Bellingham Arriba Mbappé Y Vinicius Ahí va Mbappé Saliendo a ver De la izquierda A Fran Que ahora colea Mbappé Deja para Bini Bini Se lleva el balón Amaga Recorta Vuelve a jugar La pelota para Mbappé Mbappé amagando Una, dos, tres Pisa el cuero Mbappé Se va de uno Se va de dos Abre para Fran García La va a poner Fran García Pega en el culo Valdimira Bellingham En la media luna Belén es grande Tocó bien ahora La pelota Neyú El balón que llega Para Valverde Valverde Escorando el cuero Para Arda Arda Kuller Toca Valverde Ahora Tobe Leganes Leganes Va a ser un poco Como el partido De ayer De la Atlético de Madrid Que bueno Le va a valer Con un empate Podría ser que juegan Vamos a decir Como en otra liga Y al final Esto pues es un resultado Que le viene bien Así que van a intentar Arrascarlo al máximo Y encima Están en su casa Pues como Leganes No les gusta Llevarse una humillación De no sé cuánto gol Y una cosa así Damos que el Real Madrid Está muy centrado En este partido En el día de hoy Yo digo que están más En el Liverpool Pero bueno La decisión con la Casa de Madrid A buscar el partido Otra cosa es que luego lo ganen Pero la decisión Ayer le preguntamos a Ancelotti Precisamente por eso Si lo podía cambiar Dijo que Mbappé Nunca le ha pedido Ni le ha exigido Donde tiene que jugar E insisten Que muchas veces se permuta Que tiene libertad Ahí va Mbappé 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 Bueno no le habrá dicho Oye quiero quitarle La banda a Vinicius Pero o sea Que no bueno A lo mejor es que juegan por la izquierda. Kilian tiene ganas. En la izquierda caerá menos fuera de juego. Estoy ya obsesionado por un dato que ha dado el mamón de Miguel Aguilar. 75 partidos de Haaland en la Premier, 11 fuera de juego. 13 partidos de Mbappé en la Liga, 18 fuera de juego. Claro, pero la diferencia, Paco, es que el City te mete en su área y es muy difícil que caiga en el fuera de juego y el Madrid le gusta jugar a la otra. Pero me tiene obsesionado ahora con los fuera de juego. Mbappé, no te obsesiones con los datos que te da Miguel Aguilar, que lo único dato es el Mbappé. Se dice que es un dato interesante. También ha jugado contra un Barça, que son especialistas ahora en los fuera de juego. También hay que ver. Pero luego tiene que ver otra cosa. Moise King creo que está actualmente en la Juventus, me parece. Pero bueno, Mbappé la pone Wuller, despeja a Sergi con la Sergio y no la engancha. Debolea se va y se la afronta, Mbappé la saca con facilidad de atrás en Madrid. En estos primeros minutos llega al área, tocan Mbappé Vinicius, pero nadie acaba por meterla en el área. 1-5, mucho protagonismo de Mbappé en esta banda izquierda, ahora Caracolea, Altimira, la pone, le rompe, pero chicas flojito a las manos de Dimitrovic. Se la quiere ganar y se la gana, el chaval cruz, pero finalmente volvió a perder la pelota. Déjame decir una cosa de lo del Mbappé. El Mbappé cuando juega por la izquierda es un futbolista que ha jugado siempre y está perfilado, domina el campo de frente, todo lo que hace. Cuando lo pone delante del centro, como no sabe jugar delante del centro, porque no es... No, pero te digo, lo de los fueras de juego, no, no, pero es que no se puede alternar, Paco. Mbappé sí, en una jugada hilada lo puede meter, pero Mbappé no está acostumbrado a eso. Y por eso que hay tantos fueras de juego. Y el futbolista jugó entero de nueve. Una cosa es que se mejora la izquierda, bueno, pues no, no jugó el año pasado entero de nueve. No, pero ¿sabes ese problema, Paco? Que Mbappé necesita meterse en la dinámica del Madrid. Pero que a mí no me tiene que convencer de que Mbappé es mejor en la izquierda. No, 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 pero es una cuestión de posiciones, es una cuestión de que el Madrid juega de una manera que le hace a él entrar en fuera de juego más de lo normal, pero que se va a acostumbrar. Y dentro de poco dejará de entrar en fuera de juego, seguro. A ver, Luis Ángel, ¿quieres que tú y yo hablemos de otra cosa? Porque esto no hay que nos aguante, ¿eh? Son más pesados con tanga que dale, macho, dime, dime. No, Dios, para hablar, ¿qué tal va todo? El hijo, los nietos, la familia, va todo bien, Lusángel. Ya sabes que todo es bien, pero Lourdes está delicada. Bueno, Lourdes la queremos mucho. ¿Con quién vas hoy, Lusángel? Con el Madrid o la lleganés. No, yo, hombre, por sentimiento, por sentimiento pepineros. Lo que pasa es que por antigüedad, fíjate, mi padre es socio del Madrid. No es que sea un pepineros, básicamente, o es como se llaman ahí a los de Leganés. No me preguntéis por qué. O sea, pues esas cosas que al final no sé exactamente por qué. Pues como lo de merengues, colchoneros, tal, no sé exactamente por qué viene. Pero bueno, le llaman pepineros y tienen hasta más cuate todos los de Leganés. 2-6, en Radito Lega, que se defiende bien en su área. Lo intentó ahora Vinicius por el perfil izquierdo, pero su centro atrás tampoco encontró a nadie. A los equipos de Madrid, a los equipos de Madrid los llevamos en el corazón a todos, pero sobre todo a los equipos como Leganés molan mucho. Es que la corrala, la calle Tribunete, está cerca de Getafe, está cerca de Leganés, está cerca de cualquier sitio. Está cerca de Getafe. Aquí en Madrid, aquí en Madrid está a todos lados. Ahí va Brásanac. Digo yo, Brásanac. Ojo que dice el colegiado como falta. Sobrepunir, la falta fue clara. La pitó el verón a las rojas. Falta a favor del Legan. Y coges el camino viejo de Leganés y llega. Está al lado, te vas por las derechas por abajo y ya está. Bueno, están hablando de otras cosas, pues ya sabéis que el partido, pues como digo, es típico partido de, últimamente, de equipo grande contra equipo pequeño, que, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Lo que pasa en estos partidos últimamente. Y empezáis a bailar, Chotis, ¿eh? Hombre, no te quepas ni una duda. Oye, viste el teatro de la Nolita, ¿che? ¿Qué? Sí, por favor. Es que somos pasados. Cuidado que la Fanta va a poner Munir. Vierna izquierda, sube el fin con el Leganés a buscar remate. Vierna izquierda de Munir. Neyú es el hombre que va a cerrar. Munir la quiere poner. Pone la pelota al segundo. Palo. Remata el punto de penalti. La saca bien ahora. Con tranquilidad el chaval. Asensi, la bola que se va. Fuera. Ostavo. Ha pillado que ha pillado fuera de juego, ¿no? Ha sido Bellica en el que ha bajado el balón hacia el centro. No ha pasado fuera de juego. Vale, vale. Pero me ha parecido que es Bellica en el que devuelve el balón hacia la zona de Perillo. No, no, no. Es el jugador de Leganés. Ah, vale, vale. ¿Era fuera de juego? De milímetros. Milímetro, por supuesto. Sí. Va la bola para Heyyou. Bracito. Heyyou toca la bola para Fran. Fran enganchando con Mbappé, definitivamente a la izquierda. Ahora discutimos sobre este tema. Mbappé con el cuero. Aguanta Mbappé, gira. Sigue con el balón. Tendría que soltarlo un poquito antes. Le va a venir mejor. Fran Bellingham, Bellingham con la pelota. Filtre para Pini. Mbappé para Mbappé. Yo creo que fuera de juego. Mbappé, mano a mano. Chuta Mbappé. Gol, gol, gol. Filtre para Filtre para Filtre para Filtre. Pero fíjate, ha metido a Polygolf desde la banda. Qué casualidad para los dos. Y nada, a ver. Mbappé, que estoy aquí teniendo problemas con el streaming. Y a ver, en minuto 7 he buscado una posesión larga el de Ganesa. Salir de atrás un poquito y darle un susto a Madrid. Presionando los de Ancelotti. Un antiguo Guler. Minuto 8. Gana en salto a Censia Munir y cae encima de él. Y en continuación un turno en falta de Kamabinda. Sobre Munir que se han llevado dos golpes seguidos. Que Munir es el jugador este que estuvimos en cuenta en el Sevilla, en el Barça. Y lleva aquí no sé cuántos equipos de España. La verdad. Que se nacionalizó español. Luego básicamente se cambia la nacionalidad marroquí. Y bueno, pues ahí está. Se lesionó contra el Sevilla y ha estado las dos semanas trabajando aparte. Solo dos entrenamientos para poder jugar el partido. Cabeza a cabeza con Kamabinda. Pero no le falta ni nada. En el momento veo cuatro que se le suena. De una manera sin barriga. Que vuelve a redescuperar. Un medio de partido, tiempo de juego, cadena cope. No hay goles. Ha habido un anulado. Saliendo Mbappé desde la izquierda. Otra vez Mbappé. En la izquierda. El balón que lo tiene Kilian jugando para Bellingham. Bellingham con la pelota. Aguanta para Fran García. Fran García. Habilita B a Mbappé de izquierda. Caracolé a Mbappé. Quiere romper Mbappé. Ahora recortó para adentro. Pero Brassanaken la ayuda. Ganó el balón. Pelota larga para Miguel de la Fuente. Rüdiger recupera. Un punto once le asiste a Vinicius. Está un poco adelantado. Y aunque luego define bien, no vale el tanto del francés. Pero me insisto para el de Ganes. Más acorde a lo que él pide. Estos jugando un poquito más MCO. No jugando como estromo derecho o una cosa así. Ya estamos. Si lo has dicho tú, lo vemos todos. Si es que lo vemos todos. Fútbol poli desde la calle Tribulete. El molino rojo. No te quedes para ninguna. Daniel Tira o a pies. Valverde. Valverde Camabin a Camabin. El vuelve para el uruguayo. Entrega el férigo para Ceballos. Le está dando dinamismo. Ceballos del centro del campo de Madrid. Enganchó bien con Mbappé. Mbappé para Bellingham. Bellingham entre cuatro hombres. Habilita a Fran. La puede poner Fran. Recorta a Fran. Bola para Ceballos. Abre Ceballos la pelota. ¿Dónde? Entonces se han llevado un goleceso tape de Camabin. Pero puede seguir sin problema. En realidad no solo está bonito. No solo está bonito. Sigo me parece que la circulación del Madrid. Y en este caso hay que decir que Camabin. Es una parte importante. Está siendo muy buena. Mira, mira, mira. Camabinga, Camabinga. Filtra para Vini. Recorta Vini de espaldas. Caracolea con Sergio. Se le va la bola. Puerta. Se le va a la bola. De inicio. No sé si le ha llegado a golpear el pecho. Ahora se encarga. Sí, sí, sí. Timmy y Trombo. Que llaman al bar. Que llaman al bar. Sergio González y Vinicio. Calma a Bellingham. Le echa la mano por el cuello. Le hizo tranquilo, Vini. Se enfadó Vinicio con Sergio González. Y calma a Bellingham. No le ha hecho, Sergio, absolutamente nada. Le ha agarrado un poquillo y ya está. Que se levantó buscando en la cara. Lo que dice es que Sergio le ha metido un poco a la rodilla. En perea de niños. Digo que el Madrid cada vez que puede descarga a Fran García. Y Guler está, si os fijáis, con los brazos abiertos diciendo aquí, el de la derecha. Sí, pero es que el Madrid a volcaban de izquierda porque ¿quién juega más de izquierda? Poli. A ver, dímelo tú, Manolo, que yo no lo sé. El chaval que juega por la izquierda. No, no, no. El de la derecha juega bien el Madrid y hace llegar la pelota a Fran García, pero el lateral no la pone y prefiere seguir la jugada. El que tuvo el Riz y Raze con Vinicio Santi no es de la media, ¿no? No, no, no. Es madrileño. De hecho jugó en los juveniles del Real Madrid en las categorías inferiores del Real Madrid como Javi Hernández. Ha puesto una, me imagino ahora, le empuja innecesariamente todas las veces con la rodilla y con la otra. Le provoca un poquito, Paco. Sí, le calienta. Le provoca, le provoca un poquito. Pero no tiene que bajar. De pulsación, de pulsación. No, lo que tiene que hacer Vinny es no caer, pero vamos, un poquito de provocación ahí. Hombre, claro. ¿Cómo se nota que no había jugado al fútbol, eh? Yo que jugaba al fútbol. Es difícil contenerse. Se le ha ido, se le ha ido. La foto de cómo han salido los jugadores del Real Madrid con la foto. O sea, con la camiseta. Entrega para Vinny. El balón que vuelve a llegar para Juth Bellingham. Juth Bellingham amaga una, amaga dos. Juth Bellingham. Se mete en el área Juth Bellingham. Qué bueno, eh? Chuta a Bellingham. Puerta. Torre. Torre. Lo pedía y se lo da. Tofalti, mira. La verdad que la jugada ha hecho una maria hora muy bonita. Mira, estamos ahora a 15 minutos de partido y yo me la voy a jugar. Yo creo que el Madrid está hoy muy bien. Me da la impresión de que está jugando muy bien. El arranque es bueno. Muy bien. Me ha encantado. Están con decisión. Tienen una idea clara hoy de jugar. Saben cómo quieren estar. Lo que están haciendo. Todo. Es que el equipo en 15 minutitos se ha podido mostrar. Cuidadito al córner. Es que es más diferente. Arda Guller quita el micrófono ambiente. Va a golpear con la pierna izquierda desde el lado derecho. Toma Carrero la pone al primer palo. Salto Vini golpeó mal de inicio. De cabeza en dirección a la chile. Voy a enseñar, como digo, chicos, el Real Madrid saliendo a jugar lo que sería con la camiseta. Básicamente de lo de apoyo a Militao. Ya sabes que se ha lesionado. Otra vez del cruzado, menisco y otras no sé cuántas cosas. Pero bueno, se pone la rodilla que no tenía lesionada. Así que bueno, pero aquí salen y los otros salían con la camiseta. De todas maneras, el legado de tendrá peligro si les puede pillar Juan Cruz o Miguel. Y luego las estrategias, porque van de cabeza fenomenalmente bien. Y entonces ahí puede tener alguna posibilidad. Pero vamos, de momento está, como diría los rusos, está a Juyoba. Fijate que poquita nombrar Manolo a Mundo. Un minuto 15. Uf, Kikaño acaba de tirar Arda tremendo. Fuerza al córner del Real Madrid en la continuación de la jugada. Muy bien, que lo que está haciendo bien Ceballos es no, es reteniendo mucho el balón de la circulación que es bueno para el equipo. Alcimira, alcimira con el balón, quiere meter el balón. Marca para Sanac, pero la pelota se va afuera. Lateral favorable al equipo copinero. Llega la bola para Renato Tapia en el pico del área. Balón al segundo, palo. Como trabajó ahora Valverde. Balón a la banda. Mira, mira esto, ¿no? Sí, sí. Estos saben a lo que juegan. Vuelven a ponerlo arriba. Valverde pide el empujón. Mira, Rústiger. Mira, Rústiger. Como es ese, la imagen de el juego de MAPE. Por lo de los muñequitos, que ha puesto muy de moda. Desde lo de Lewandowski ahora en la que pueda muestra a los muñequitos. Es de realidad. Son cosas que un defensa habitualmente no hace. Porque tiene el peligro de que el albito se caliente. Es que ese empujón, Haaland, ni se deja caer. Pero uno matriano, lo aprovecha. Me enseña por aquí lo que sería el tema de los muñecos. Y una foto ahí de Florentino también. Básicamente que está ahí en el palco. Después de lo de la asamblea de socios. Me parece que se llama. Y nada. Me da un segundillo. Lo de los muñecos. Que como podéis ver. A ver, fuera del juego claro. Es por un cuerpo. Básicamente hace que no hay más. Y esto pues básicamente aquí en el palco. Básicamente que están ahí Florentino. Y este creo que es el presidente del Leganet. O esta creo que la presidenta. Es que en el Leganet me suena que hay presidenta. Yo no me acuerdo. No sé si era... La verdad yo no me acuerdo. La verdad si era en el Leganet o en la gente afloce puede ser. Yo creo que era en el Leganet. En el Leganet me suena que... Que había presidenta. Pero bueno. Ahí está. Punto 17. La pone Tapia. Salva Valverde antes de que pueda rematar Munir. Me incluye si esto. La pone en la mano Valverde. Le pone la mano Valverde en la escuela Munir. Que salta. Busca los penaltes. Le dice el árbitro que se le va. 119 de partido. Domina en Madrid. Tengo el momento 0-0. Gemma Santos. Citroën. Con un clásico en tiempo de juego. Siempre con nosotros el superequipo de Citroën. Y ponemos poco a más. Básicamente eso es una publicidad. El partido pues bueno. Tampoco está haciendo nada del otro mundo. No lo digo chicos. Pero bueno. Porque hasta el final de mes tienes unas condiciones súper especiales para profesionales y autónomos. Para que te unas a la nueva gama comercial Citroën. Ya sabes cómo son. Tienen una autonomía increíble. Estos jugadores correrían. Y vamos viendo. Pero bueno chicos. Para meter un gol. Te van a ayudar de 18 más. Están ahí con el anuncio. Que es como bueno. Lo sueltan de 20 minutos. Y así eso ya. Sabes. Se cometen en partido la segunda parte. Básicamente. Porque es como no sé. Pero bueno. Increíble chicos. De verdad. Pero bueno. No es un máquina. Y luego os digo. Pues encerradito el Leganés. Básicamente sin dejar huevos. Que esto ahí se va a ver también el dribbling que tiene ahí el Real Madrid. De todas formas te voy a decir una cosa Paco. Al Madrid en lo colectivo le cuesta hacer gol. ¿Qué quiero decirte? Al Madrid jugada de 4 o 5 futbolistas le cuesta. Otra cosa es lo individual que tiene. Tiene a Vinicius. Tiene a Mbappé. Tiene a Beringán. Que en cualquier jugada individualmente te pueden hacer un gol. El equipo está sufriendo. Está jugando bien. Pero como colectivamente le cuesta encontrar esa jugada. Por eso esto va a 0-0. No va a por lo que pasa. Yo creo que el Lega ha aguantado bien el primer arreón. Y ahora ha cambiado el partido. Yo se lo dije a Luis Ángel. Estaba esperando a que dejara de llover. La pelota que va para Cruz. Cruz aguanta la bola. Ahí está Juan Cruz. Aguantando, tocando para Neyune. Yu con el esférico. Vuelve a tocar para Altimira. Altimira con Cruz va a encarar. Se va. Pisa. Entrega balón atrás. Retrasa la bola. Para Sergio. Y ahora Zanac también estuvo en ese momento en el... En los Asuna. Básicamente. Que no contaba mucho que así ha pasado. Que ha tenido que ir para el Lega. Y por demás nada. Y Tapia creo que estuvo en el Celta. Fue básicamente el equipo donde estuvo Tapia. No ha entrado. Fuera de juego. Ha pitao fuera de juego. Es buenísimo Juan Cruz. El fuera de juego. Creo que es claro. Y además es que ha votado fuera. Creo que vota fuera. Creo. Sí, sí. Ha votado fuera. O en la línea. Vamos. No totalmente dentro. Ahora fíjate tú. La primera que tiene el Lega. Cuando se ha quitado la presión del Madrid. Lo que le tenía el Madrid. Y ha llegado con una facilidad al área. Y ha hecho un remate al área. Que ha pegado en el palo. Podía haber entrado. Luego también se fue fuera de juego. Muy bien Raúl Asensio. Porque ha conservado la línea. Sí, sí. Aplaudo mucho al Barça de Flick. En línea reta total. Los cuatro defensas del Madrid. Y ha caído fuera de juego. Y el balón no había entrado completamente. Ha votado como 20 o 25 centímetros dentro del campo. Sí, sí. Era fuera de juego. La juez de línea lo marcó. Y finalmente el balón ya se fue en un movimiento. Pasan los minutos. Buscamos el Ecuador. De la primera parte. La pelota lo había metido Rudiger. A la carrera de Mbappé. Vuelve a Juan Bellu. Toca la bola para Parasana. Este puro habilitar en banda derecha. Lo hace Baracruz. El último 21. Alarguero Munir. Pero señalado fuera de juego. Y era claro. Apertura para Neyú. Ahora Luis Ángel. El Lega tiene la pelota. Pues sí. Y eso que en el banquillo tiene tres futbolistas que podrían salir evidentemente de la hora. Como es Rafa. Como es Oscar. Que Roberto López. Porque tienen una calidad grande. Y además el balón parado. En falta son tremendamente peligrosos. Pero el Lega está bien. El Lega está bien. Y mal hará el Madrid. Enfiarse. Porque le puede coger el Lega. Y luego veremos a ver. Oye. Mola verá Juan Bellu. Y no es mucho. Y es que. Muy buen jugador. Está muy rápido. Desequilibrante. Zurdo. Que te marque muy encima. Ni que dé patadas. Los buenos. Pueden brillar contra el Madrid. A mí es que hay un futbolista que me está pareciendo. Que está en un partido. Pero Asanat está en todos los sitios. Está por la derecha. Por la izquierda. Viene a recibir corta balones. Fuera. Se asocia. Toma la pelota para el Tivino. Va a recuperar. El Lega no es el balón. Se queda con la pelota en el Ju. Abre el balón para Juan Cruz. Y luego que puede haber peligro. Van Canola Frank. Sigue, sigue Cruz. La pone balón al segundo. Pono. Bien, Corto. Lo que es cierto es que cuando el Lega tiene el balón. También tiene espacios detrás. Al Madrid no le viene mal. Eso no le viene mal. Lo que está claro. El que corre Sempapé. Perdóname, Poli. El que corre Sempapé. Alarguero Munir. Pero señala fuera de juego. Y era claro. Oiga para Bellingham. Bellingham Bini. Viene en medio de una peleta grande. Bellingham Bini la perdió. Es muy difícil jugar de nuevo en Madrid. Muy complicado, Manolo. Muy complicado. Eran tres contra siete. Y tenía cuatro. Claro. Tres contra siete. El problema es el que dice Paco. Que eran tres contra siete. No, Vinicius no está acostumbrado. No es un nuevo partido. Aunque recatea mucho. No es un nuevo... ¿Cómo va a recibir el balón? Ni hay más cosas que hacen el día de hoy. Pero bueno. Minuto 29. Eh... Minuto 23. Atrapa Courtois al centro de... Al área. De momento está claro que Vinicius. O sea, lo que es Mbappé. Está gustando lo que está haciendo de... De extremo izquierdo. Y Vinicius de... De delantero. De momento no me convence. Pero bueno. O sea, lo que está claro que... Vamos. Que cuando no juegue uno no puede jugar el otro. O sea, es que eso está clarísimo. Pues no se pueden compaginar. O sea... Pero veremos. Pero vamos. Ya de momento que hoy simplemente intenten hacer eso. Veremos. Yo creo que el día de... Por ejemplo, de Liverpool. Yo creo que Salvo Coisa haga muy bien el experimento. Va a jugar cada uno por su sitio habitual. Pero ya básicamente que Ancelotti ya esté intentando probar estas cosas. Está claro que... Cada uno está yendo bien en la parte de... De la ataque. La verdad. Pero bueno. Es lo que hay. De 94 la pierde de Vinicius en la frontal. Bajo de Leanes perfecto al replie. Pero tampoco Vinicius es un tío como Mbappeo. Vamos a ser más populento. Es más formo de extrema. De 95 jugador de Arda Guller. Y para donde... Dmitri Vlitz. Madrid, que gran jugador de Arda Guller. Bellingham. Se lo vuelve a poner al turco. El turco por la línea de fondo. Controla. Llega Renato Tapia. La ayuda. Ahí está. Arda Guller. Pelota a la frontal. Bellingham en bolsa. Meyubo. Saca la pelota larga. Miguel de la Fuente quería jugar. Cuidado a la espalda. Corre Munir. Quiere que correr Valverde. Ahí va el marroquí con el uruguayo. Se queda Munir con el cuero. Aguantó Munir. Protegió bien el balón. Renato Tapia se equivoca. A la salida de pelota de Renato Tapia. Balón para Camavinga. Filtrando bien para Bellingham. Qué pelota le mete Bellingham. Pero Lili Vlitz. Lo leyó bien jugando de libre. Y mete el balón directamente al lateral del área. ¿Cómo está Carleto? Pues está disfrutando. Yo creo que está bastante satisfecho de cómo se está mostrando su equipo hasta el momento. ¿Y cómo está Borja? Ahora mismo sentado en el banquillo el técnico agulense. Yo creo que también tiene que estar contento de cómo marchan las cosas. Le está aguantando bien el pulso en Lega. Pasados ya los 25 de la primera. Eso que ha hecho Camavinga pasándose la línea de presión a Bellingham. Es lo que me gusta a mí de que Camavinga juegue y no Chomeni. Chomeni lo que juega es de atrás. Tiene miedo cuando tiene un tiro cerca. Chomeni, para que Camavinga sería un jugador perfecto para esa posición. En cuanto aprenda cómo tiene que jugar tácticamente. Porque técnicamente Camavinga es buenísimo. Cuidado, Vinny Mbappé. Chuta, Mbappé toca a la Stasi Conner. Fíjate, yo haría un cambio ahora mismo. Qué buena jugadora del Madrid. Bellingham-Franc, Vinny Mbappé. Qué bien lo han hecho. Qué bien lo han hecho. Está moviendo más rápido que ningún partido. Riondisi se mete a Arda como un ilusionista entre dos pizarreas. Se perfila a superizquierdo y le pega buscando el palo largo. Pero en cuanto a la manopla de Dimitrovic, fantástico en los 2027. Atentísimo Dimitrovic para cortar el pase en profundidad de Bellingham buscando a Vinicius. Quiere limpiar. Se limpia. Falta. Falta, falta de Arda Buller. Sí, pero aquí está el turco, pero creo que hizo falta. No hay duda, ¿no, Pedro? Ahora sí, seguramente el jugador del Getafe ha asagerado un poquito, pero no ha tocado. No ha venido, ¿eh? El Getafe al final no ha podido venir. Digo, el Leganés, perdón. El domingo que viene. Por eso juega el Leganés. La semana que viene es Real Madrid y Getafe, cuatro y cuarto. Ahora he jugado a las cuatro y cuarto. Y el Leganés es a la vez Leganés. Además, aquí tampoco molesta mucho que te confundan. No, no, no. Sí, sí, sí. Eso es poca cosa, ¿verdad? No es fácil, en fin. No, pero hay que entender que por eso cuando decimos que los árbitros ven lo que nadie ve y ven y lo que todos vemos, ellos no lo ven, pues este es un caso concreto. Está jugando el Leganés, el árbitro ve al Getafe jugando aquí. ¡Espera que va a morir, chuta, morir! Y hay córner, puerta, puerta. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Manolo? Porque la camiseta te confunde. Son totalmente iguales. John Rietz es estrella en MAP, el Naftasic hiciera córner para el Real Madrid. Y buena dejada de Vinicius a la guerra de Kilian. De la izquierda. De la izquierda. Sí, lo de alternar posiciones, nada, nada. Nada, no, no. Y eso que le preguntamos ayer, pero no lo quiso decir. También hay un jugador que estoy viendo de forma especial, que es Valverde, porque obviamente el Madrid necesita un jugador en esa posición. Valverde tiene algunas condiciones, pero no tiene todas. Y quiero ver si se encuentra a gusto. Ha hecho ahora una recuperación fantástica. Lo que pasa es que yo creo que él es más de centrocampo hacia arriba. Vamos a ver qué tal está en defensa. Bueno, también hay que decir que hay que verle cuando tenga jugadores que le prueben. Claro. ¡Dimitrovic, no! ¡Dimitrovic, qué pelota metía a Bellingham por dentro! ¡Vinny! ¡Vinny, Dimitrovic! Le pide disculpas, Vinny. Dimitrovic las acepta. Pelota para el portero del negro. Yo me he fijado en Valverde cuando las jugadoras de Juan Cruz colgaban los brazos desde la derecha. Desde el lado contrario, el lateral que no es lateral, se suele dormir. Y estaba atento, ¿eh? Pero claro, son los primeros 15 minutos. Luego, el otro día... También tenía una capacidad física para recuperar posición brutal. Sí, pero el otro día los linteres... Antes de que venía al centro, estaba mirando a su par y al central. O sea, estaba atento a todo, a balón partido. Paco, el otro día los linteres... Tengo 28, se estrella Mbappé, Naftasic, y será córner para el Real Madrid. Una deja de Vinicius a la carrera de X. ¡Voy va a recuperar el Leganés! ¡Celota que tiene Altimida! ¡Abre el cuero para Juan Cruz! Juan Cruz! Es que Mbappé, bueno, o bueno, viene a ver también Vinicius. Mbappé, que a lo mejor, bueno, por lo menos a lo mejor, Vinicius a nivel de goles y cosas. Pues no se adapta, pero a lo mejor le da buenas asistencias a Mbappé, no sé. Ahora, a ver, no me está ajustando mucho el experimento de... Porque él no lo ha dejado tirar, que era lo que querría. Y otra vez, Vinicius partiendo desde la izquierda. Aquí la veo que... Se estorban y luego se buscan. O sea, Vinicius es delantero... Delantero, no. Venga, voy a por el lado de la izquierda. No me convencen, chicos. Pero bueno. Bueno, pues una llamada a la suerte. Y la suerte es tiempo de... Bueno, porque sería que ya veo que cada cinco minutos suelta la publicidad. Pero bueno, en el mundo del experimento está saliendo bien. No es que esté saliendo mal, pero es que no veo mejora. O sea, al final... El Mbappé está jugando mejor en la parte ligera, pero Vinicius está jugando peor de delantero. O sea, al final, si cambiarán, pues pasaría lo mismo. Que Vinicius jugaría mejor de extremo que de delantero. O sea, que... Así que diría que el experimento lo que está resaltando más es... Pfff... El problema que hay. Que son extremos izquierdos los dos prácticamente. Pero bueno. Lo 30 estando chupón de inicio. Muy seguro... Sergi González en el regante del brasileño para cortar el peligro. Toca balón para Renato Tapia. Tapia Cruz. Al suelo dice el golejado Sigan. No pasa nada. Pujo un camavinga a Tapia. Mira que Tapia está fuerte, pero chocar con camavinga es otro negocio. Es el fútbol. Javi Hernández con el balón. Chuta Javi Hernández. Pedrito a Getafe se dio el balón. ¡Uy! No, me está en la otra dirección. Para ella está Fuenlabrada, Manolo. Claro, claro. Pero está ido para Getafe, tocó Fuenlabrada y rebotó para el otro lado. ¡Va la bola! Para que la juegue, para que la caracolee. Para que salga Ceballos. El partido se ha igualado evidentemente. Pero no hay más espacios. 32, tiempo de juego. Belling a nada no se le mueve a nadie. ¡Fenchado! ¡Manolo! ¿Qué le va a hacer el Madrid ya para romper? Media hora, ¿eh? Hombre, yo lo que creo que tiene que hacer es consolidar esta forma de juego. Yo creo que estructuralmente se cuenta bien y tiene muchísima calidad arriba que en cualquier momento se va a hacer valer. Y nada, vamos viendo. Cuidado a Miguel de la Fuente, caracole a Miguel de la Fuente. Quería meter el balón por dentro para... Que lo corrieron a morir, pero no llegó. Quería pin y falta dijo el colegiado que no fue nada. Vuelve Asencio. A tocar el balón para Rüdiger. Rüdiger entrega a Bellinga que viene a la zona de creación. Apertura en banda izquierda. Mira, en la izquierda del papel. Ahí está el papel. En la banda izquierda. Jugando el balón, amagando. Habilitando a Frank que le dobla. Frank vuelve a frenarse. No quiere progresar. Juega para Mbappé. Mbappé arranca. El Bufalo toca para Bellinga. Bellinga de escuela. Llega Bbappé. Pita en penalti. No ha pitao falta de quién. De Kylian Mbappé, ¿no? Qué taconazo le había dado. Para devolver a pared de Lingarada. Mira, mira, Vinicius con el balón en la mano. Se parte de Rizio. De parte de Rizio, pero no ha marcado gol, ¿sabes? O sea, no ha jugado ahí de calidad. Jugada bonita, pero, ¿sabes? Llega un momento de media hora y no ha marcado gol. Pero bueno, 232. El reglante Vinicius después de un choque con Sergio. Bueno, bueno, es que la devolución de la pared de Escaño de tacón. ¿Y qué? ¿Veis algo o no? Vamos a ver, lo único que veo ahora es que el defensa... No, lo único que hace es el defensa, intenta agarrar a Mbappé y se cae. Digo, que quizás falta la pita en siempre, ¿no? Si no hay falta al defensa, es penalti a Vinicius. Pero yo creo que le pone el brazo sobre el pecho y lo ayuda a caerse. Vamos, pero Paco, Paco, si es el defensa el que intenta que Mbappé no pueda pasar, le está poniendo el brazo por delante. Yo el Mbappé lo siento, pero esta jugada... A mí me parece un penalti, no la veo por ningún lado, Poli. Si no hay falta de Mbappé, es penalti. ¿Por qué penalti? Para mí, es penalti clarísimo. Pero bueno, ayer también hubo otro claro y no se pito tampoco. Mira que yo lo suelo ver más como Poli y como Sanchís, pero veo una falta de Mbappé al Tivira, que le pone el hombro y el brazo por encima. Pero qué falta de Mbappé, pero si lo único que ha caído con el brazo es... 1'233, pita a Arbelo a falta en ataque de Mbappé. Bueno, Vinicius reclamó al penalti, vaya taconazo había pegado a Bellingham para asistir. Que bueno, ya sabes que Vinicius fue picado con lo del tema un poco del penalti. También a lo mejor era un poco de reza irónica. Que bueno, ya sabes que Vinicius es un poco... A nuestro sentido, un niño grande de que le tenga que pitar todo, que si no se cabrea. Se cae y tal, pero vamos, yo creo que el Lega, independientemente de eso, tenía que buscar más a Juan Cruz porque Fran García defiende mal y por ahí el Madrid le puede, o sea, el Legale le puede hacer daño. Así que... Mira, mira que va a arda, arda, arda. Abre Camavinga, convertida en extrema derecha, pierna mala. Sale Camavinga, quiere recortar. Seguro que va a salir a la pierna buena, la pone en el punto de penalti, Vinicius. Pide penalti, Vinicius. Desde el suelo sentado, levanta el brazo derecho protestando. No, pero ahora ha protestado poco, ¿eh? Ahora protestado poco. Pues no sé, pero tampoco, pues te voy a decir nada, o sea, vamos a ver en la repetición ahora. A lo mejor nos llevamos un poco de poli. A mí tampoco me parece a gran cosa, no lo sé. Pero sabes por qué ha protestado poco, porque la han pegado. Bueno, el ojo de la conquista, lo agotabas en el primer cuarto de hora, ¿eh? Poli, que es totalmente. En la anterior, como protestó, es que no le pegaron. En esta, según tú, como no. Como no le ha pegado, no ha protestado. Como no le ha pegado, no ha protestado. Pero mira, le han dado y se ha caído el que le ha dado. Escucha, ¿le ha pegado la patada o no? Yo quiero... a ver, ¿le ha pegado o no le ha pegado? ¿le ha pegado o no? Pues ya está. Seguimos. Va Camavinga, Camavinga. Ceballos, Ceballos, Belinga, todo. Él le ganó en la frontal, la bola que llega para Arda. La pegó con la pierna mala, que es la derecha. Quería centrar en la P, pero le salió un tiro. Malo, a la izquierda de Dimitrovic. Pues, señores, 36 minutos. ¿Sabes cómo se va a hacer? 1.35, pide penalti otra vez Vinicius. ¿Cómo se va a llamar Manolo? Dilo tú con esa ansia que tienes y esa euforia. ¡Pobre juego, Policarpio! ¡De la cadena! ¡Cope! Ahí con el tema de la publicidad. Y Vinicius está allá, que pide dos penaltis, que esto indica un poco la frustración. O sea, que al final es, diré, bueno, con el árbitro de Vinicius siempre, hoy está nervioso en ese sentido, juega en el delantero en un sitio que no es el que le mola. Y ya sabes que Vinicius, en el momento en que está en un entorno que no tal, empieza ahí a cabrearse, se empieza a sacar de, empieza a salir del partido. Y se le nota a Vinicius que no está cómodo en esa posición y estaría un poco, vamos a decir, que dispado sería la palabra. Eso en otros penaltis que yo he oído, como hay contacto, es penalti. Pues aquí, como hay contacto, resulta que no es penalti. Ayer hubo un penalti, que ya lo estuvisteis hablando todo el rato, y no se pitó, ¿por qué? ¿Por qué era expulsión, no? Pues ya estamos, venga, sí. Un 36, Vinicius protege en la pelota, le golpea por detrás a Altimira, es de esos que se podría mirar, le da una patada, el VAR no dice nada. También se ha ganado un poco también en Vinicius que no se miran esas cosas por el tema de que es bastante inversionero y bastante contista, en ese sentido. Altimira, Altimira con la pelota, buscando el apoyo de Renato, Renato busca la frontal, se adelanta mucho el balón, queda muerta la pelota para Mbappé, mire, mire la contra del Madrid. El Madrid cuando roba es cuando corre, el Madrid cuando roba es cuando corre, ahí va Vinicius, coge la calle central Vinicius, mete la moto, se equivoca Vinicius. La mitad falta de Javi Hernández. Y se encara ahora Vinicius, con el lateral del Leganés, se están diciendo de todo. El árbitro estaba muy cerca, eh, el árbitro estaba muy cerca, le ha metido el brazo, le ha metido el brazo, le ha metido el brazo. Falta seguro. Es una obstrucción, no? Pues esa falta de este, no me creo que el árbitro falle. Madre mía, le toca el pecho y se echa la mano a la cara, madre mía, vaya día lleváis hoy, entre Poli y Sánchez, mira que os quiero a los dos. Voy a decir una cosa, estando mucho, voy a decir una cosa a los dos, no comentéis nunca hasta que no veáis la repetición. No hay nada, eh. Lo que hace Vinicius es, o sea, es un roce, no roce en el hombro y él simula un golpe en la cara. No hay nada, pero yo... Me dan esa carta de tarjeta amarilla. Yo tengo que, os lo estoy diciendo, desde ya que han pedido dos penaltis, está crispado, básicamente. Pero es para que, básicamente lo que digo siempre, si te dan en un sitio, te puedes quejar de, puedes hacer de tal, pero si no te dan, sabes que lo que no puede ser es que te dan aquí, te quejas de la cara. O sea, esto es increíble, pero vamos. Está crispado, 1-37, otra vez Vinicius es al suelo, ahora pita al velo a falta, un golpe de Javier Hernández, es que no era nada. Igual, cuando tú permanentemente quieres engañar al colegiado, habías que el colegiado ya se te toman otra, hombre. Que lo hace todo lo de llevarse a la barrera hasta atrás, fingiendo. Pero hay algunos que lo hacen una vez, hay otros que lo hacen en diez. Eso sí. Lleva cinco problemas en el partido. Lleva Vinicius, cinco. ¡Alba goler chuta! ¡Dimitrovic! La verdad que Vinicius es que es muy pesado, o sea, hay cosas como esta que es como... Luego no te puedes quejar de que luego no es que me han insultado, me han dicho no sé qué, es como si los árbitros se dieran cuenta de todo, a lo mejor Vinicius saldría perdiendo en ese sentido, ¿no? O es que me han hecho una falta, un tal. Pues claro, los árbitros se dieran cuenta de lo tuyo y de, ¿sabes? De lo que te favorece y de lo que no te favorece, ¿no? Y hay cosas como esta, es que a lo mejor a Vinicius le sacan una tarjeta maría y no le favorece. Y luego se pone ahí a reírse y a gachondearse del árbitro, le sacan una segunda y expulsado, ¿sabes? Pero bueno, le falta mucha deportividad a Vinicius y... Y mucha más cabeza porque es como en plan, estás en el foco, te están mirando, básicamente, no sé, ¿sabes? O sea, hacer esas tonterías de unos cosas de lo típico, persionazo ya cuando ha habido algo, pero ya... No sé, no sé, le pega a Arda fuerte, despeja de puños de Mitrovic, se pidió la falda directa, el turco, y le pega. ¿Sabe lo que tiene de bueno Arda? Que no solo es un jugador de 2D, sino que cuando tiene el balón pinch, es un jugador que suele mejorar siempre la jugadora. Pues disfrutarle hoy, que ya no vuelve a jugar. Recupera, Juan Croce, el balón. Yo le vi en el otro día con Turquía, de Parmaro, pero le dijo Turquía. Sí, pero que Turquía no juega ya hasta marzo, o sea, que disfrutarle hoy. Ya, ya, ya. Pero le vi el Paco, le vi un partido que me gustó mucho, por eso yo le estoy pidiendo por dentro. Porque le vi participar, crear, organizar. El baizo que hizo cosa es extraordinaria. ¡Chutamini! ¡Fuera! La guarda a la derecha. La pegó arriba y no la esperé. Golpeó con el interior del pie derecho. El balón se fue muy por encima del marco. ¿Firmas el empate al descanso, Luis Ángel? Hombre, pues sí. Y al final también, ¿no? Hombre, lo que pasa es que no sé lo que va a pasar un minuto después en esta vida. Entonces no me arriesgo. No sé a qué vaya a oler a Cifre. Quita, quita. Ahí está. La pelota larga. Rudy que le gana, Pellingan toca. Balón para ceballos. Muy activo el inglés, ¿eh? Muy activo el inglés. Vuelve a jugar la bola para Kilian. Kilian en bateca la colega. Busca el espacio. La pone atrás. Balón que queda muerto. Renato Tapia. Neyu se queda con el balón. Estoy fino con el destino. No sé qué se ha jugado y cada cuarto de hora explota. Javi Hernández. En izquierda, Javi Hernández. Progresa, tiene espacio por delante. Quería meter a Munir. Metió mal. Camavinga corrigió. Rudiger recuperó. Borja le echa las manos a la cara. Sí, se me hace ahora los cabellos. Echa las manos a la cara a Borja Jiménez. Lamentando esa ocasión al contragolpe que ha perdido el Leganés. La gente pasándose los pipas. Hay que recordar que los cuatro años en primera del Lega, del Lega en primera división, nunca jugó Cristiano Ronaldo aquí. Y hoy de repente... En Blanda, muchas imprecisiones ahora sobre el Cepé. Ni el Madrid tiene claridad para crear el juego. Ni el Lega para salir. Y sumaron un par de pases. Un jugador anteno. Le pega a Vinicius hasta arriba. Muy enviado. Se la dejó en carrera a Belengan. Qué aerolíneas, dímelo. Te ofrece algo igual. Solo Vinter Europa. Y tú decides. Ataca el Madrid, Manolo. Ataca Camavinga. Dobla la bola para Ceballos. Somete el Madrid ahora. Al conjunto pepinero. El balón que lo roba el Lega. Sale jugando el Leganés. Se frena. Muy bien, tío. Está arriba de Mbappé. Con la izquierda en cara. La pone al corazón del área. Y no hay nadie de Madrid para rematar. Y gol, 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 gol de Kylian. Y gol de Kylian en Mbappé, chicos. Que le viene bien, básicamente, a Kylian a nivel personal. Pero esto implica que, uy, ha hecho gol. Y está jugando por la izquierda, hostias. Como se hinche. Marque más goles. Hoy por la izquierda que Vinicius. Esto va a crear. O sea, es que al final es un, ¿sabes? Uf. Si hoy se hincha Vinicius en su poste. Y se hincha Kylian. Es como, hostias. Se ha mudado con la tecla. Pero como hoy se hinche Kylian. A meter goles por la izquierda. Va a generar este un problema de comparación. De, ah. ¿Quién tiene que jugar por la izquierda? ¿En Mbappé o Vinicius? Porque, claro. En Mbappé está dando más rendimiento por la izquierda que Vinicius. Ah, vale. Y luego Vinicius, hostias. ¿Sabes? A ver dónde le metemos. Pues, claro. Kylian es Kylian. ¿Sabes? Y hay una lucha de ego. Que a lo mejor este es lo que puede terminar. Por irse uno a otro. Que veremos que el mundo se llevan bien. Pero hasta que... Si uno le quita el sitio al otro. Veremos a ver lo que ha pasado. Muy importante para Mbappé que enseguida le agradeció el gesto y el pase a Vinicius. Es su séptimo gol en Liga. Su noveno. En lo que va de temporada se fue a abrazar también con su compatriota Kamavinga. Yo iba a decir que... ¡Ay, Bobélingam para Kylian! ¡Muee! No tocó a Altimira. Kylian pide correr. Altimira no tocó. Está hundido Altimira después del error que ha cometido. No había cometido ni un fallo en Leganes. En la primera mitad tuvo que acercarse primero Javier Hernández. Y luego el capitán Sergio González pidiendo a la grada que aplaudiesen a Altimira que se queda muy señalado después de ese fallo. Hay que escuchar. Se echan encima dos tíos que físicamente te comen. El Ingari y el Ingari. Él comete el error de aguantar la pelota de espalda. Ahí hay que mandarla a Toledo. Pero sobre todo porque la única salida que tenía era para su portería. No tenía salida para adelante. Bueno, pero tirada donde sea a Poli a la grada o... No, claro, claro. Y de recortar hacia adentro, hombre. Estar rotando hacia adentro es como Telaguinden. Se van de frente. Os iba a decir antes del gol y lo digo después. El partido que viene al Madrid es el del Liverpool. Quiero decir, el estado de verdad del Madrid. Estos tres puntos son importantísimos. Pero a mí me estaba gustando el Madrid. Con Anticotro vaya de regalos. Se ha metido en un jaleo a Altimira. Presiona del Madrid. Aprieta a Bellingham. Le acaba en plena ante Benicius. Entra en velocidad en el área. Le regala el gol a Mbappé. Que fallo de Altimira. Nada. Ha explotado el streaming por YouTube. Hace que... Bueno, por YouTube. Básicamente lo voy a parar. Porque entre unos cosas y otra no me va a dar tiempo... A volver a reiniciarlo. Así que... A ver... Lo de descuento nos iremos hasta el 46. A mí en muchos partidos de Madrid esta temporada me parecía lo que se le ocurriera a Benicius. Quiero decir, Benicius contra el mundo y tal. Hoy es que me está pareciendo muy bueno. Y bueno, de momento... Pues básicamente haciendo streaming solo por... Por Kit y Twitch. Que como siempre os digo, pues seguidme por las plataformas porque hay veces que pasa esto. Y al final, oye, si no estoy por una, pues a lo mejor estoy por otra. Que siempre pues tendréis las favoritas, todo lo que queráis. Pero... Pero bueno. Cuidado, ahí está la falta. Puede ser la última. Carleto pide que haya en línea. Ahí va, ahí va a ponerla Munir. Vierna izquierda a todo el Madrid defiende frontal del área. Va a pegarla Munir. Pelota arriba, segundo, espada. Defendió bien. Y Alverola dice que nos vamos. 0-1 en el marcador. Vámonos Miguelito. Bueno, pues ahí está Ancelotti. Termina ahí lo que sería la primera parte. Que oye, bueno, de momento... Pues el Real Madrid ha cumplido. Ganando ahí... O sea, metiendo ahí su golito, ¿no? Yendo 1-0 de momento, pero bueno. Veremos. No está haciendo mejor partido de historia, desde luego, en Madrid. Pero bueno, ya sabéis que son los típicos partidos que no aprietan, básicamente. Pero bueno, un segundillo. Que tengo que verlo con el ordenador. 0-1 gana el Real Madrid, que se pondría en 30 puntos. Segundo, un punto por delante del Atlético de Madrid. Y a 4 del Barça. Con un partido menos que el Atlético de Madrid y el Barça. Ya saben que se aplazó en Mestalla por razones obvias. Se quedaría el Leganés con 14, exactamente donde estaba. Decimo cuarto y 4 por encima del descenso. Ahora hacemos el resumen. Pero es que me está diciendo todavía... Me ha pasado el vídeo. Que se está haciendo viral este vídeo. El vídeo corresponde a una información que ya contó ayer Quique Iglesias, desde el partido español 4 Llorona 1. Y es que no habían dejado pasar algunos seguidores del español con camiseta al estadio por no estar en la zona reservada para los visitantes. Que es algo que pasa en algunos estadios de fútbol. Y no solo en España. Pero es que el vídeo es un niño de 5 años. Y el pobre se le queda una carita ahí a las puertas del estadio obligándole a quitarse su camiseta del español. Un niño de 5 años. Entendido la regla de... Claro, luego si le agrede o algo al niño de 5 años, luego decimos... O sea, es que han agredido a un niño de 5 años, ¿sabes? Esto está claro que es por tema de seguridad. O sea, se puede provocar el altercado en un córner, en una protesta, en un gol que celebren del equipo local o visitante, lo que sea. Desde luego este niño con cara de 5 años es peligroso, ¿no ves? Con cara de 5 años no, con 5 años. Que lo enfoca como si fuera el niño peligroso. Y es como, ¿no? ¿Sabes? Peligrosos son los que están alrededor del niño. Muy triste. Y tampoco tengo yo a Monti Divi por un campo rodeado de hinchas por todo el estadio peligrosos. Ultra radicales que peguen a nadie. No he tenido conocimiento de ningún altercado, creo, ¿eh? Pero ahora me salen 6 antecedentes. Me parece tristísimo verle la cara al niño este de 5 años a que le quitan la camiseta de su equipo antes de entrar a Monti Divi. Pues esto es la sociedad, ¿sabes? O sea, es así. O sea, esto es España, ya os digo. Pero bueno, no somos un país inteligente en el fútbol, pues al final, pues se quieren hacer ricos muchos, básicamente a costa del fútbol. Y crean ahí que la gente se vuelva loca con X equipo para que se gaste todo el lineal y pierda en la cabeza. Y lo malo es que la gente pierda en la cabeza a nivel de, ah, esta camiseta me la pones a 70 pavos, venga, te la compro. Pero luego también pierda en la cabeza a nivel de, guay, yo soy de a tope de este equipo. Y no ven, ¿sabes? Que al final es un equipo y es fútbol, ¿sabes? Así que bueno, pues es lo que hay. El Madrid ha tirado Mbappé, Guller, Guller y Mbappé el gol. Tiros fuera, dos, tres. Los del Leganes son Munir y Javier Rades, este se ha ido muy alto y, bueno, el de Munir muy lejos. Y los del Madrid han sido Vinicius, Vinicius y Guller. Llegadas a la área, cero del Leganes. O sea, el Madrid no ha permitido que el Lega, un jugador del Lega toque el balón dentro del área del Real Madrid. Esto es lo que llamamos llegadas a la área. Y doce del Real Madrid, cero, doce. Corners, cero, dos para el Madrid. Faltas cinco, siete, también para el Madrid. Y el balón para el Madrid, un 66%. ¿Qué más puesta aquí? ¿Toques de Bellingham? Es el que más balones ha tocado. Bellingham en todo el partido, que está muy participativo. Y luego, Feballos, solo ha fallado un pase en todo el partido. 96% de acierto en el pase. Por eso digo que hoy en el Madrid es muy coral. Hay varios donde elegir que hayan hecho de bien para arriba, o de notable incluso. Mensaje sería. Se van a ir a los comentarios, así que nosotros bajamos volumen. A ver, lo dicho chicos, nosotros nos vamos a poner ahí con estadísticas también. Nos vamos a poner ahí lo que será con partidos que va a haber próximamente. Como digo, esta semana ya sabemos que toca Champions. Ya sabéis que el martes juega el Atlético de Madrid contra el Spartan de Praga. Juegan a ser menos jugador de ese partido, no lo voy a poder comentar. Ya sabéis, como siempre os digo, me siento en los partidos de Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Selección Española. Si puedo alguno de lo que viene siendo de fútbol femenino o lo que sea. Pues oye, como os comenté clásico y alguna selección femenina y demás. Pues oye, si puedo los comento, pero si no principalmente me suelo centrar en fútbol masculino y en esos equipos. Pero bueno, como digo chicos, el Barcelona juega contra el Breds a lo que sería a las 9. Que es un partido que es así que lo voy a comentar. Y luego estaremos atentos que ese mismo día juega el Bayern contra el PSG. Que es a las 9, así que estaremos atentos que es un buen partido. Y nada, y luego el miércoles juega el Real Madrid contra el Liverpool a las 9. Y nada, y luego ya para la siguiente semana, básicamente pues partidos también hay un poquillo lo que sería a flujos. Aunque ya sabéis que ya no hay parón de la National League hasta marzo. Así que bueno, entre Copa del Rey y Champions, unas cosas y otras, pues va a haber ahí bastantes partidos. Pero bueno, el sábado que viene, pues el Barcelona juega a las 2 contra las Palmas. Y el Valladolid juega a las 9 contra el Atlético de Madrid. Y el domingo jugaré el Real Madrid, que sería a las 4 y cuarto contra el Getafe. No para esta semana, no para la siguiente. Hay jornadas de estas de Champions, ahí lo que sería entre semana. O sea, jornadas de Liga de estas entre semana. Básicamente, que no me preguntéis por qué. Porque no será por un delito o algo, porque juega el Barça, juega el Real Madrid. Y poco más. Pero ahí hay unos partidos. Que bueno, es el martes 3 y el miércoles 4. Me imagino que será mejor algo por el tema del Mundialito o algo no estén así. Pero bueno, más tienen que ser los jueguen ellos, ¿sabes? Pero bueno, luego resumen de lo que será de la jornada. Pues no tiene más. Esa de los Asuna, básicamente, ha empatado 2-2 con el Villarreal. Que esto le viene bien al Real Madrid. Porque si ganan en el día de hoy, le meten ahí lo que sería dos puntos. Ahí lo que viene siendo al Villarreal. Al final es un equipo que ya está en cuarta posición. Y está ahí a ver si te pillo. O sea, que viene bien. Luego lo que sería el Sevilla. Pues ha ganado lo que sería 1-0 ahí al Rayo. Y el Leganet de momento, o sea, vamos a Serra Madrid va ganando de momento 1-0 a lo que viene siendo al Leganet. Y nada, y lo he dicho, chicos. Nada, el Athletic hoy juega contra la Real Sociedad. Que partido importante, ya sabéis. Jugar en el al-9. Son dos rivales ahí que están, la verdad, que bastante... O sea, son un partido bastante importante. Así que nada, vamos viendo. Un segundillo, voy a reiniciar ahí lo del streaming. Básicamente. Y nada. Y vamos viendo. A ver si me deja reiniciando lo del streaming que vaya bien. Básicamente, pero tiene pinta de que no. Hoy ya os digo que, bueno, lo estaría viendo a nivel de vídeo. Pero a nivel de streaming, pues nada. Hoy he tenido ahí lo que sería problemas. Básicamente, y no... Y no podía hacer lo que sería otra cosa. Ya os digo, chicos, aquí me ha dado muchos fallos. Ha quedado muchas veces y no sé. Pero bueno, vamos viendo. Nada, lo he dicho, chicos. Nada. Más partidos. Básicamente, ya sabéis que en la Premier, pues básicamente, pues el Liverpool ha ganado 3-2 al Southampton. Que, bueno, importante, pues ya sabéis que es el próximo rival de lo que viene siendo del Real Madrid y lo que sería el Champions. Y luego el Eastwich va empatando 1-1 con el Junete. Que eso es que Junete, pues bueno, pues no termina de levantar cabezas. Y nada. Luego la sería, pues ya sabéis que lo que sería Genoa 2-2 con el Cagliari. El Como, pues ha perdido 0-2 con la Fiorentina. El Torino 1-1 con el Monza. Y estaría jugando el Nápoles contra la Roma. Que, bueno, un partido ahí cuanto menos interesante. Y va ganando 1-0 el Nápoles a la Roma. Y en el caso de la Lazio-Bolonia, pues se juegan a no menos cuarto. Y nada, aún de Liga, pues ha ganado 3-0 el Main 0-5 al Holstein. El Borussia Mönchengladbach ha ganado 0 al Pauli. Y el Eli One, el Lille, ha ganado 1-0 al Rennes. Y nada, y luego lo demás. En la Liga F, pues 3-2 del Granada al Levante. 5-1 del Barcelona al Costa. Al Costa, Granada y Ateneifio, me parece que es. Y luego el Athletic ha empatado 1-1 con el Eibar. Y el Betis va ganando 2-0 al Valencia. Y bueno, si miramos aquí lo que sería estadísticas en lo que sería en este partido. Pues bueno, de momento lo que sería el Real Madrid va ganando en posesión. Va a 68-32. Que bueno, el Real Madrid no es un equipo de mucha posesión. Pero bueno, cuando el rival sobre todo se encierra, como en este caso es el de GANET. Y no deja huecos, pues al final el Real Madrid termina ganando. Pero no puede ser un equipo tiquita acá, como el Barça o una cosa así. Pero bueno, vamos viendo. Y en el caso de lo que sería el de los ganados, pues lleva 28 de los ganados lo que sería el Real Madrid. 15 de los ganados lo que viene siendo el Leganés. Y nada. Luego el remate lleva 7 el Real Madrid por 2 del Leganés. Esto indica un poquito que básicamente al final la posesión del Real Madrid, pues sí. Están intentando hacer ahí cosillas. Y son bastante superes, sobre todo como digo en remates. Remates aporta 4 y el Leganés no ha rematado toda la primera parte a puerta. O sea, llevaría a cero. O sea, que al final, bueno. Real Madrid por lo menos algo está haciendo bien. Sobre todo en defensa. Que en defensa no estamos hablando. Pues estamos mucho con el tema que nos toca. Lo de Vinicius, Mbappé. Pero sí que verá que hoy en defensa, ojito. O sea, que al final tiene también lo de Valverde. Tiene muchas cosas que ya sabéis que luego, a ver, cuando le ofrezco en el Liverpool. Que tiene un Mohamed Salah y una determinada serie de cosas. Pues también hoy la prueba de la defensa. Quitas a lo mejor lo que sería el tema de franquicia. Y meter ahí a Mendy. Hoy es el centro del campo hipotético. A lo mejor, vamos, la defensa desde luego va a ser la... Llega va a estar el día de Liverpool. Y luego la que os digo. El centro del campo prácticamente a lo mejor con Kamavinga va a estar por ahí. Pues no sé qué le pasa a ya a Samení. Y Bellinga. O sea, a lo mejor quitas a Ceballos y pones a Modric. O sea, pero básicamente hoy es un experimento de cara a lo que va a haber en Liverpool. O sea, así que veremos. Pero bueno. Repito a que Carlos Ocaña, adjunto al director general del Real Madrid. Director de proyectos estratégicos y ahora aflamante consejero de administración de Telefónica. Nombrado por el gobierno. Y miembro de su comisión delegada. Haga esa brillante y audaz propuesta de fútbol gratis o más barato en los órganos de Telefónica. Sería interesante saber si están de acuerdo. Es cierto que queremos que los usuarios piratas paguen lo mismo que los usuarios legales. Porque hay millones de personas que cumplen con la legalidad y merecen respeto. También perseguimos a grandes corporaciones tecnologías como Google. Que son cooperadoras necesarias en este robo. ¿Por qué no has dicho nada al respecto? Ah, claro. Tienes intereses. Otra casualidad y adjunta a una noticia de Ferreros del 2024. De Europa B es titulada ACS decide ser el primer constructor del mundo para las mayores tecnologías como Google, Meta o Amazon. No están ahí con los de la asamblea. Los quito. No sé qué ha dicho Florentino, pero vamos a ver. Lo del tema básicamente de lo del fútbol que cuesta tan caro, pues al final es de la dezembro. O sea, tú puedes poner una pedra que cuesta un millón. Si tú la quieres comprar es tu problema. O sea, primero porque tienes el millón para poder gastártelo. O sea, que al final no me das pena y al final es la dezembro. O sea, al final no es que el fútbol cuesta muy caro. Vale, no lo veas. Vete a otra cosa que te puedas permitir. O sea, al final es como todo. No es que un Ferrari cuesta muy caro ya. No me puedo permitir un Ferrari y me tendré que comprar otro coche. O sea, que al final el fútbol, pues al final es como todo. O sea, al final si llenan el estadio seguirá estando lo que sería la entrada a ese precio. Bueno, ahí llega un punto que a lo mejor las nuevas generaciones llegan y digan oye, que yo no me puedo gastar 300 pavos un fin de semana para ver lo que sería un partido de fútbol. Sea el que sea, pues llegarán y dirán Ah, vale, pues me voy a ir a otro deporte o me lo voy a gastar en YouTube, Twitch o... Simplemente me voy a ir a ver Netflix en vez de irme a ver un partido de fútbol. No llegarán al estadio y dirán, ah, vale, pues lo vamos a poner a 200 a ver si viene más gente. Y así bajará. O sea, al final es la ley de la oferta y la demanda. ¿No te gusta? No lo veas. Claro, uno que la gente es como que se siente como obligada por sociedad. Porque tú llegas ahora mismo entre diario lo que sería el trabajo y es como, hostias. O al instituto o lo que sea y es como, ah, ¿no te has visto el partido de fútbol? Ah, qué raro que eres, ¿no? O sea, y es como que la gente tiene como una presencia. O sea, pero yo lo del fútbol es como, si no te gusta no lo veas. O sea, es como lo del fútbol femenino, si no te gusta no lo veas. O si no te gusta la Fórmula 1 no la veas, como tu GP o lo que sea. O sea, yo al final es lo que yo opino. Y si la gente le deja de gustar, pues como venderí no van a ser el estadio más grande, van a poner las entradas más caras. Digo yo, ¿sabes? Pero vamos. Es así de simple. Pero bueno, para la gente, como se ve obligada, pues ya sabéis. Es solo dos partidos, ¿eh? El de la Serie A, por ejemplo, del Nápoles de Roma, ese no cuenta, ¿sabes? Ese no se está jugando, que es un buen partido, ese no cuenta. Bueno, yo si empiezo, lo primero que me gustaría es hablar del chaval del español. Bueno, el niño, estoy harto de que es elegible a favor de que fuete el delito. Si un niño o cualquiera quiere ir por la camiseta a cualquier sitio, vamos a empezar a defenderle a él. Y no a defenderle a él. ¿Sabéis cuál es el problema? Que para defenderle a él, por ejemplo, lo del tema del niño, ¿cuál es el problema? Que el niño, al final le pagan la entrada del padre. Los otros 20 ultras que se van a meter con el niño, pagan 20 entradas. O sea, al final, el tema pasta, como siempre os digo, es lo que hay detrás. Básicamente, al final, los ultras, pues, no se le echan de los estadios. Eso cuesta mucho, muchos estadios. Porque al final, pagan mucha pasta. Y al final, el fútbol hay detrás muchas cosas. ¿Qué quiere decir en contra de esa gente? O que lleguen los jugadores y digan, oye, no vamos a rebajar un millón lo que... Lo que cobramos. Y echar a los ultras, básicamente. No necesita ahí generar tanto para pagarnos. Entonces, a lo mejor, porque llegará ni de a mal. El otro no va a vender tanto merchandise, el otro no va a vender tanto a esa entrada. Y ya está. Pero bueno, lo que hay. Se está dejando casi soluciones a legares. Y eso hay veces que un jugador, que yo muchas veces he dicho que tiene que aprender a ser tácticamente bueno. Pero que poco a poco lo está haciendo, porque calidad que me venga tiene toda. Por lo demás, yo al Madrid no le veo necesidad en ningún cambio. No, si es más, las ganas que tengas de ver, yo qué sé, pues si la cosa se pone 0-2 y quieres que descanse Piritius o MAPE para Liverpool, meter a Enric ahí un rato. Poli, ¿tú quieres retocar algo? No, yo quiero tener cautela. Es verdad que hoy el equipo creo que ha sido mucho más equipo que otras veces. Creo que ha jugado muchísimo más equilibrado, por lo menos al primer tiempo. Creo que las posiciones se han respetado muchísimo mejor. Y eso ha permitido que el equipo fuera mucho más compacto. Pero bueno, yo, si me haces pensar en el miércoles, me he tratado todavía muchas minas dudas. Así que no quiero pensar en el miércoles de momento y quiero ganar el partido hoy, que es lo importante. En el canal de WhatsApp de tiempo de juego, en novedades a ver su pasado, en novedades de que si llegan a la izquierda, estás a seguir al canal de tiempo de juego, no te invadimos con ese escrito, nos colgo al vídeo del millón de España, porque da mucha, mucha pena. ¡Empezó Manolo! ¡Ha empezado y ahí se... Y una vez, un poco más. Vamos viendo a ver qué tal la segunda parte. No hay cambios en el Club Deportivo León, en los mismos 11 que empezaron el partido. ¿Alguien calienta en el Madrid, Miguelito? Hasta el momento no. En el Real Madrid tampoco ha habido cambios. ¿Pero sí que siguen los mismos vencidos que comenzaron el partido? Oye, se ha levantado fresquito aquí, grande. Sí, aquí es que no tenemos vecinos al norte y por ahí siempre entra la brisa fresca. Por cierto, Manolo, se confirma, se bate el récord histórico de asistencia en Butarque. 12.338 espectadores en los... Son 26 años de historia del estadio. Es la cifra más alta de aquí. O sea, que van a tener ahí el récord llenándolo con 12.000. Yo es que nunca me lo creo. No sé dónde están las setecientas butacas. Yo tampoco. Sí, tampoco, no se ve nada. Yo se lo he dicho a Santi. No he llegado, que hacía tiempo de novedina. Los asientos los veo más cerquitas unos de otros. Claro, han tenido que apiñar para sacar 600 asientos de... Cuidado que va el bicho. ¡Kilian la pone! Fíjate, Paul, ya ha empezado Kilian la segunda parte de la izquierda. No me digas eso, Manolo, que no te creo, no te creo. Eso ha sido un espejismo lo que acabas de ver. No los cambias, no los cambias, Paul. ¿Cómo se nos cambia? Tú y yo sabemos de muchas cosas y no las revelamos, Manolo. Somos así diferentes. Exacto. Luego en el 16, los en el 17. Estadores en Butarque que van a tener ahí Redwood. Y no sé si son... Han dicho que faltaban 600 butacas por llenarse una cosa censa, que casi tienen el full. Que también os digo que es una sete de 12.000, ¿sabes? Que no es muy bien una sete de 40.000, 50.000 personas. Pero bueno. ¡A la pelota en banda para que corra Miguel de la Fuente con el Rüdiger! Se apoya el Rüdiger directamente en Tibú Courtois. ¡Cuidado Courtois! ¡No controla Courtois! ¡Se embolica Courtois! ¡Al final da puerta! ¡Vaya embolique de Courtois! Pero el final es lo peor. O sea, cuando pisa y se gira... ¡Para adentro! Bueno, bueno, bueno. Es mejor tirar la córnea. ¿Sabes que me ha recordado a lo de Bullo? El girarse hacia la portería y dejar la posibilidad de que llegaron. Es que es tremendo, pero bueno. Ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido bien. Ha salido bien, ¿no? Bueno, ha salido bien porque le ha pegado el jugador del Legarets. Si no... Sí, sí, sí. Poli, que no tiene ninguna explicación deportiva el haberlo hecho así, pero bueno. Italia se lleva la Davis, ya se sabía, porque había ganado Berrettini y tenía que jugar Schiner. 2-0. No hace falta ni el doble. Schiner ha ganado 6-0 a Brixxport. Así que 2-0 ante Países Bajos. En su primera final de la Davis, los holandeses. Italia campeona. Dale, Manolo. Eso es el número uno, el Schiner este, ¿eh? En todos los partidos que ha jugado los va a ganar el jugador. Está muy bicho ahora. Ahí va, Kama Vinga. Ya le pillará el cara hace... Ahora, vamos. Extraña, extraña. Ya se puede pillar, sí. Ahí va la pelota. Guller toca el balón para Ceballos. En el eje, jugando para Fran García. Fran García retrasa el cuero. Para Rüdiger. Rüdiger con el balón. Habilita a Kilian Mbappé. Llega la ayuda de Juan Cruz. Mbappé la quiere poner por dentro. Muy grande y 7. Muy curto a punto de montarla ante Miguel. Pues ponlo a hacer a regatear. Me gustaría destacar una cosa. Me gustaría destacar una cosa que está haciendo. Madre mía, qué bien Asensio. Rápido. La pega a Miguel de la Fuente. La amarilla. Bien, le ha dado, ¿eh? La tarjeta amarilla para Miguel de la Fuente. La primera del partido. Oye, Asensio, fantástico el chaval, ¿eh? Cómo se anticipó el Rápido. Y luego poniendo bien el balón, Manolo. Lo que la ha jugado, la ha pegado todos los jugadores de la red. El chaval se ha hecho daño, ¿eh? Se ha quedado ahí tendido en la onda. Le está dando a levantarse Rüdiger. Se disculpa también Miguel. Parece que no va a tener problemas por así. Bueno, yo no sé. La amarilla es clara, porque no, claramente. Pero no sé si habéis visto el detalle de Juan Cruz. El balón que ha pinchado y el caño que ha tirado. Es la raya de la huanga. Es muy bueno. Eso está muy bien hecho, pero la forma y la rapidez con la que ha ido Asensio a cubrir el lateral me parece especulable. Y la tranquilidad es que ha querido sacar el balón jugado. Bueno, lo ha sacado jugado. Lo ha sacado. Sí, sí, sí. El problema es que le ha hecho falta. Es que cuesta, Manolo, cuesta apostar por gente que no tiene todo el nombre. Bueno, en una plantilla de 25, tío, si tú no puedas meter entre el 20 y el 20 y el 25. Bueno, primeramente ahora el Castilla hoy ha jugado con 10 fichas del presidente del equipo. No tenía ni para tres suplentes. Es que entre las lesiones y las incorporaciones es que el Castilla está en un cuadro, en un cuadro. Bueno, han empatado dos con la brana, ¿eh? Sí, sí, sí. Con 10 chavales, con 10 fichas, han empatado dos. O sea, que canteros le va a haber ahí también. Ahí va el balón para Jürgen Bellingham. Bellingham mechó con el... Bueno, pues el Madrid conozco como el Barça en ese sentido. O sea, es una cosa que deberían de mejorar. Bueno, un 29, uf, vaya caña de Juan Cruz a Franca. Está jugando. Es que te lo iba a decir hace un momento y te he dicho que me gustaría decir... Manolo, es que cada vez que Camarigna se va... Exacto. Y Camarigna que salta también a la presión, sí. Oye, si Ceballos guarda el puesto, está perfecto. Ceballos es que más tiene un ser más jugador de calidad para eso. Con muchísima calidad, pero a mí me está gustando y venta. Muy poca entre líneas. En cuenta, uf, muy duro a Majo Miguel contra Censel a hacer mucho daño. No me deja saltarme el este. Vamos a ver, se queda aquí pillado, se está cargando. Y ahora, vale, que Dios se nos lía y, ¿sabes? Y no me deja salir al menú principal, pero bueno. A uno, a cuatro. Cuatro, empezó al partido a siete y a dos de la lente y se ha estrenado por la terada de Madrid. Pero no le queda este y otro partido más al Madrid pendiente. Pero hay que ganar, Poli. Ya está. Bueno, ya, pero yo ya lo doy por completo. Es en Valencia y en Madrid. En Valencia se ha pegado. En el año de la crisis del Madrid, de la crisis del Madrid quizás de los peores que hemos visto, está a un punto del contrario. Está a cuatro. Se nos ha liado. Se ha equivocado ahora Minisius en la frontal. Se mueve mucho Arda Guller para pedir la pelota e intentar que se la den los compañeros. Pues ya sabes. Porque ya tiene que ir arriba de vez en cuando y ya cada vez que le roban le cuesta, ¿eh? El niño viene de nalgas, macho, por lo cual es un problema. Pues si es que es el Madrid. O sea, es que a mí el Lega ha hecho un muy buen primer tiempo. Ha sido un error tremendo. Pero el Lega está bien. Pero el Lega está bien. Le levanta la cabeza a Bini y la pone atrás. Sacó al tibira brava a Luis Ángel Duque. Bueno, no elijo. Para plantillas. Pero es lo que os quería decir. Vamos a ver. Si el Madrid no gana al Lega hoy, pues entonces ya lo tendrá que pensar. El segundo-hijo, Sirmal de Mbappe ahora en el área. Tiene una puerta con un rival delante. La estrelló en sus piernas. Y el Lega pues aguanta bien el primer tiempo. Y ahora pues está ahí. Si el Madrid marca el segundo, pues acabará el partido. Pero el Lega le puede pillar. A ver si tenemos suerte. Y le pilla a Juan Cruz. Tendrá que cambiar a Miguel. Porque tiene también cartulina. O sea que... Mira, mira, mira cómo sale el chaval Asensio. Muy bien la pone el balón que vuelve a quedar en la frontal. La entrega para Arda. Tapona con tona. Está sufrir bien. Personalidad. Muy bien. Habéis visto el espíritu de Capabinga. Estaba de extremo derecha ahora. Ha estado jugando por la parte derecha totalmente. No le puedes poner de medio centro el club y duro. Cuídate. Cuídate la pelota para Brásana. Se para Brásana. Nos atreve a encarar. Jugando ya para Cruz. Cruz con el cuero. Va a pegarle Cruz. Chuta Cruz fuera. Oye, hemos hablado del Fuenlabrada a Castilla. Y que acaban de mandar a la noche. Que yo no la sabía. Ha estado detenido dos minutos de ese partido porque los Ultrasur, que no pueden entrar en el Bernabéu, ni en Valdeebas, la que juega al Madrid fuera, y consiguen entrar, pues van. En este caso era el Castilla. Han encendido vengalas. El Fuenlabrada no vende entradas a los rivales porque en su aforo está vendido para su socio. Pero no llegarán y irán a ver quiénes son, ¿no? Siempre están dándole mucho combo a los dos Ultras, no sé muy bien por qué, pero bueno. Final ya sabéis qué es lo que hay. Pero con 1.53 va ya a arrancar Ascensio, se mete en el área, chuta a Guler, repele a la defensa, Pepinera. También porque el Bardi no está haciendo la hostia, ¿no? Esto es lo que digo siempre, a ver si en un futuro hay una Superliga Europea y se ahorran estos partidos. No lo digo, chicos, porque ayer el Atlético que al final es una jornada que quita la jornada de Champions y es como, a ver, hoy, este fin de semana, una jornada muy mala, un partido muy malo de los equipos grandes y el siguiente fin de semana igual, ¿sabéis? Así que bueno, este periodo tiene que haber menos fútbol pero de más calidad. Al capital golejero, sobre Argan, no le puja. Argan se está viniendo mucho de segunda ventana, Manovo al medio. Es que hay una posición que... El 5.54 se ha venido arriba Juan Cruz, chutando desde su casa, no encuentra la portería. Sí, porque no salía Ceballos, no se guiarla. Tienen muchísima calidad para esa posición. Necesita ser técnicamente muy bueno, él lo es, y luego necesita visión del juego. Es un jugador que yo creo que es muy interesante en esa posición. Mira, Mamea habrá empezado a la derecha, ahora se ha puesto al centro. Que ahora vuelve y viene de la izquierda. Que lo quitan de la izquierda también. Yo creo que la posición de los dos delanteros, de Bilbo, si ellos, entre ellos, se llevan bien, va a ser, vamos, no hay ningún problema. En cuanto ellos sepan gestionar, y yo aquí, tú aquí, me cambio y tal, y entre ellos se llevan bien. Pero Manolo, eso tiene un problema. A ver, yo estoy de acuerdo contigo que la calidad que los dos tienen, si se entienden, es maravillosa. Pero luego, ¿quién remata? ¿Quién está en el área? ¿Quién es el que les facilita la labor de todo lo que puedan hacer para que el área tenga problemas, tenga caos, que Belinga pueda entrar? ¿Quién lo hace eso? Pues, pero Belinga es un jugador de segunda línea. Ah, bueno. Yo lo que quiero hacer, lo que tú quieres es un delantero del centro. No, yo quiero un hombre claro. ¡Belgar! Bueno, un 10.15, falta sobre Arda Guller, que se dé la vuelta en Abaldós ante Nastasic. Arda Guller sé que está jugando bonito, pero poco efectivo, que es que es importante. Que la ponga el hoyo. Ahí va Arda Guller con la pierna izquierda, balón arriba. Sacó bien Nastasic. El balón que va a quedar muerto. Ceballos no se complica. Fue lo que va para Courtois, un Ciberio. En el Madrina, ¿no? Está Pintuiz poniendo los conos. Pero normalmente no calienta. ¿Quién juega de conos? ¿Los conos? ¿Los conocimientos ponen conos también? Sí, eso sí. Pues ahí, pues era para... Bueno, sí, rasca Altimira a Vinicius, falta a favor del Ramón. Ah, las setas estas. Vale, vale. ¿Qué tecnología hay hoy día? Ha entrenado un poco, me parece, a mí, Miguelito. Si le llama conos o la seta. Sí, hombre, me han ganado conos en la autopista, como hacíamos todos para... Bueno, también hay que decir que depende de la altura, cabrón. Miguelito, posiblemente, la seta va a ver como un poco. Ya lo dijo el Wopper. Ya lo dijo el Wopper hoy. La pregunta es que... La... Laína calenta, le veo desde aquí. Por ahí. Sergio González, pelota para Altimira, mete el balón al desmarque de Brásana. Corre Brásana con el ceballos. Sigue Brásana. Brásana tira buenos desmarques, pero le falta velocidad, ¿eh? Le falta velocidad. Pero es que Brásana no es... Manolo, Brásana no es extremo, no juega con la banda. Es un futbolista de todo lo contrario. Voy a aprovechar que van a venir los cambios de... Venga. Se marcha con el dorsal número 17 en el club deportivo legal es Iván Neyú, que también ha venido de jugar con su selección con Camerún. Entra Julián Chico en el terreno de juego y el otro, como decíamos, es Munir el Haddadí, es Dani Raba, el que entra al campo. Aprovechamos los cambios para buscar algo muy bonito. Bueno, va a cambiar ahí el Leganés, pero bueno, más bien por los jugadores que básicamente imagino que, como juegan con su selección, por ejemplo, le caben un y tal. O bueno, imagino que no están acostumbrados por lo típico de viajes, porque al final estos equipos, pues al final tampoco viajan muchos, al final viajan dentro de España, no es como un equipo como el Real Madrid, y que los jugadores están acostumbrados ahora a jugar en tele diario e irse a lo mejor unos a cuantos kilómetros, no es la misma forma física, y no están acostumbrados a tener tanta carga de partidos. Por lo tanto, es un poco tema físico, ya os digo. Y en el Real Madrid, pues bueno, si es que tampoco hay muchos para cambiar, ya os digo. Pero bueno, y lo que han dicho los cambios, en el Leganés entran Chico, Igani y Raba, y se han ido Neyu y Munir. Que Munir creo que también ha ido con Marruecos, por lo tanto, o sea, los que se han ido, los pocos que tienen, que se han ido con la selección, pues oye, pues los cambian rápido, y ya está. Eso es lo que yo te decía en el primer tiempo que he hecho en falta el Madrid, no me ha preguntado qué le hacía falta. Que tenga más acciones no individuales, digo, colectivas de equipo llegando al área, teniendo remates dentro del área o cerca del área, pero que sea el equipo que participe, no un jugador solo de dos, un balón, en cara a dos y se va porque lo puede hacer. Y eso es lo que yo he hecho mucho en falta para poder hacerle más daño al equipo contrario. Ha puesto a calentar a Ancelotti, aparte de Ebrahim, a Modric, a Hendrik y a Mendy. Otro fallo de Altimira, que no leyó el balón, que era claramente córner, y protegió la pelota en vez de jugarla sabiendo que es el último que la había tocado. Pero Raba tampoco le ha dicho mucho, le podía haber dicho algo ahí. Yo lo que creo es que él sabía que era córner, pero era mejor intentar engañar que darse la vuelta en esa posición. Él estaba muy, muy... Bueno, hay córner, córner que vuelva a sacar a Ardagoules, pelota que va arriba. Ganó bien de cabeza en el saldo, otra vez. Nastassi la bola que se vuelve a marchar. Fuera por el costado izquierdo. De los 0-1 gana el Madrid. Cuarta de hora, tiempo de juego. Vale el gol del Gallo. Vale el gol de Kylian Mbappé. Fran García va a poner la pelota en juego. De momento nadie, ¿no? Si los ponos en la seta, ¿no? Sí, he vuelto. Si me quedan setas, cuatro lados me calentan. Bueno, dice varios oyentes de Fuenlabrada. Hay una zona del estadio, el Fuenlabrada, que no pertenece al estadio, es un parque, y ahí se puede ver sin entrada, y donde se han metido los supersubes. Claro, eso sí. Que nadie ha accedido de verdad. Pero eso es fuera del campo. Sí. Un gol de Kylian Mbappé para el Madrid. No, eso es una esquina, es el córner. Eso es, eso es, es el lateral cercano al córner, pero que no pertenece al campo, y por lo tanto nadie les ha accedido a las entradas. ya por un parque y lo ve. Ahí se suelen poner las oficciones rivales, porque ya te digo, el de Jalés, pero en el Fuenlabrada no les puede vender entradas. Va Vinicius, aguanta Vinny, metió la tierna alquilida, saque de banda, 0-1 muy cómodo el Madrid. Sí, bueno, el legal es lo que decía antes el míster, yo creo que está haciendo lo que puede, el segundo tiempo lo está gastando más trabajo físicamente, el equipo estaba mucho más entero en el primer tiempo para doer el personal, para poder descubrir los espacios del Madrid, y ahora lo que le pasa, si encima vas perdiendo, y tienes que hacer el esfuerzo, y ir a buscar el gol, pues el Madrid ya puede masacrar. Pero, un poco persioneros, tanto Bellingham como Vinicius, o sea, ojito, pero bueno, que Bellingham también está un poco ahí como cansado, y luego, en general, el arranque, no ha hecho el pedazo arranque que hizo del año pasado, pero, fuh, o sea, hoy es un día también, a lo mejor para que marquen un golito también. Centro para Miguel de la Fuente, juega para el Tibira, centro el Tibira, sacó el chaval otra vez, el balón Asensio, la bola para Vinicius, el Ailo. Lo que tiene Liverpool arriba, no tiene nada que ver con nada, ¿eh? Claro, pero en esta pregunta no. De esta forma vosotros creéis que va a jugar Brahim, ¿no? Eso ha dicho Miguelito que la ha clavado hoy. Ya, pero yo creo que no. Yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco. Brahim en posición de quién? Eh, Guller. Donde está Guller hoy, Brahim, porque no está Rodríguez. Me costaría mucho quitar ahora mismo a Guller. Pues, parece que no conocéis a Chelsea. Sí, pero el partido de Liverpool no tiene que ver con esto, ¿eh? Sanchis. Nada. Vamos a ver, pero... Liverpool... No. Poli de lo que estamos viendo. Ritmo ni en fuerza. En estas jornadas y lo que está haciendo hoy, me parece que hoy ha dado un salto. Yo paso adelante. Sí, pero yo pensando en Salat, pensando en Luis Díaz, pensando en el Winton... Eso el miércoles lo pensamos, pobre. Que está la pelota que la tiene Kylian en la izquierda. Se va por dentro. Este va a la parada Guller, círculo central. Habilita en banda derecha Valverde, tiene campo por delante Valverde, le tira el desmarque Kylian. Choca Kylian, pero ahora Anastasi. Protegió bien el balón que vuelve. Ahora es Camavinga, el Madrid dueño del partido. Recuerda en gana 0-1. Ya saben... El 61 tira el caño Benningan en la frontal y se queja de una obstrucción, pero pita nada Arbelova arroja. El 63 se lleva a dos duelos seguidos el Leganés y se viene arriba, le cambia la cara al equipo. Bueno, se llevan dos duelos seguidos el Leganés y se viene arriba, le cambia la cara al equipo de Borges Simón. Es que es difícil ganarlo, es difícilísimo. Esperamos, es que es un poco por el... que al final ha hecho dos ambas, al final ven los jugadores que salen ahí de Kansas y tal y se nota un poquito, pues al final hay que tener los jugadores con más estamina, digamos, ¿no? pero bueno, el Leganés ya digo que bueno, contando que estás jugando contra el Real Madrid B con todos los lesionados que tiene y que prácticamente este equipo no ha jugado así desde hace mucho tiempo, no está haciendo un muy buen papel, no digo, no me está gustando para nada hoy el Leganés. Igual a Vinicius es el número de partidos que juega en el Madrid uno de los grandes delanteros de la historia del club, Hugo Sánchez. Hombre, 282. ¿Ha igualado hoy a Hugo? El número de partidos. El número de partidos. ¿Y en goles igual? ¿La igual a en goles? No, en goles no. No, 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 pero ¿cuántos partidos? ¿Y en Pichichi seguido la Vinicius? 282. Oye, Sanchi, 288 goles en Hugo Sánchez. Ah, ese que jugó contigo ganó 5 Pichichi seguido, ¿no? Creo, me parece que recordar, Sí, pero el Champions la misma que tú. Champions la misma que tú. Listo. Exactamente, sí, y ese metió 38 goles. Y Vinicius lleva 3. Listo. Eso sí, ahí estamos callados, totalmente. Ahí está, no tenemos nada que decir. hablando de Vinicius, falta sobre Vinicius, que está en el suelo. Sí, está en el suelo. Bocadillo. A ver si se levanta el brasileño, está enfadado, ahora se levanta la camiseta. Y le hace alguna indicación. en el andado en el costado, ¿no? Raba, la falta de Dani Raba. Pero ahora peguen en el costado. A mí me ha parecido bocadillo, en la pie. Yo estoy viendo las repeticiones de lo de Bellingham, y puff. ¿Te parece penalti? Me parece penalti. Agota el ojo de Halcón en el minuto 5. El poli. Sí. Yo no había dicho nada hasta ahora que las he visto repetidas varias veces. Pero es un penalti con la Copa en Pino. No sé yo. Básicamente, no sé yo. Pues te añadió que hoy Vinicius y Bellingham muy pírceneros. Me termina de convencer. Y nada, volviendo. Tenemos aquí lo que sería nuestra evolución. No sé por qué como todo modénticamente nos pone la última. Es como, chicos, ponme esta. Que le queda mucho menos tiempo, ¿sabes? Pero bueno. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Uruguaya! ¡Qué bien de tener! Dos toques. Y el zurriagazo, se abre la barrera, y le entra por el palo de la barrera Dimitrovic, que no puede atajar el zurriagazo del Uruguayo. Marca el Madrid. 20. Segunda parte. Marca el Alcón Marca el Águila Real Marca el Uruguayo Marca Fede Valverde Lega 0 Real Madrid 2 Y nada, pues ahí Ha marcado básicamente el Real Madrid Otro gol más Qué bueno, no me convence Un partido de estos de bueno Al final se lo están llevando por calidad No están jugando muy allá, tampoco están jugando mal Pero al final sí que se nota Por la superioridad del Real Madrid De jugadores de calidad Individual, pero No está convenciendo mucho Pero en 1264 ha ido a Raba Nada, Vinicius Le sentiene el balón y se va a enterar la pena En falta a favor del Madrid y es peligrosa Y luego ha sido el gol Básicamente La barrera ya casi no te vale Porque ya tendrías que mover Entonces hay que ir a taponar el tiro Vario, ha ido uno tarde Y el que abre las piernas Se la mete entre las piernas El que salió del tal lado Pero Paco, hay otro que es peor Hay otro que se da la vuelta Y no tiene que leer el balón A mí Poli me parece que es un fallo de barrera Sí, pero no de colocación de 6 en la barrera Digo que los que pongas Para mí sí que tendría que haber Ha habido uno más Paco Hay uno que es el que sale Que es el que sale por lo que tú dices Al choque del balón Que lo que deja es un espacio Que es por donde pasa el balón Además de que el siguiente De que el siguiente se gira Que tampoco te puede poner una barrera Se da la vuelta a ponerle el pelotazo Sí, sí, por si acaso Es el que abriendo la pierna le ha pasado el balón Pero que es que, claro Si ganas ángulo Al tocar a dos metros O sea, ya la barrera Se tiene que mover toda por el balón Todo el mundo No te puedes quedar ahí Pero bueno Atención a la falta Falta que va a golpear Rava 22 y medio Este es con detención Luis Ángel 167 Tocan ceballos Pizar a gole Y suelta el zapato De Valverde Pegadito ahí al palo De Dimitrovic Amplia diferencia Hacia el Real Madrid Y lleva 25 goles Y ha marcado Valverde Con el Real Madrid Que la verdad que fue una temporada Que se marcó unos 14 O una cosa así Pero luego sí que es verdad Que la han empezado a utilizar Más de pivote La han empezado a utilizar Más de Como incluso en el área De lateral derecho Que luego dicen No, es que Tienen que estar jugados muy arriba Para marcar goles Pues mira, hoy justamente Es de los días Que más retrasa Estaba a nivel de posición Desde hace mucho tiempo Y ha marcado gol Ha entrado con demasiada facilidad El balón Que sí, que la pega Un escopetazo Y se la ha metido Pegón Junto al palo A mí me parece Sin duda que es un error Un error de la bala Aparte lo más tremendo Del gol Es que el Madrid Antes de que Valverde chute Da dos toques al balón Para que no hará tiempo A salir Ah, eso Eso es lo que digo yo Tú tienes que ir a comer el balón Oye, si te sale a la escuadra A pesar de eso Pero a todo esto También hay que decir Que Valverde Que la revienta Ya es lo que tú has dicho Perdona que llegan más goles En Huesca En los partidos de segunda Que imaginar O sea Estás jugando ahí En Lápoles Por ejemplo De esas cosas Que no sé si se va a terminar El partido Y dan bomba Los partidos de segunda Que lo que os digo Que aquí al final Pues es que Nos tenemos que actualizar Es que somos un país Un poquito ¿Sabes? Atrasado O sea Es que no hay No hay más No hay por dónde cogerlo Somos un país Que nos queda todavía Bastante A nivel de evolucionar Y adaptarnos a los nuevos tiempos Es que no hay más Martín Berasategui Buenísimo Y hechos Solo para disfrutar Viajes en la clase En la que viajes En Europa Tú Pero no gana el Castellón Para ponerle ahora mismo 23 puntos A 3 De la zona del play-off Ascenso Aún recién Ascendido Como es el Castellón Y 0-2 Gana el Madrid En el 70 Quedan 20 para el final Le gané Manolo Y el Madrid Se gusta Ahora Fran García La toca mal Saque de banda favorable Al conjunto pepinero Va a haber cambios De momento No va a haber cambios Digo que Madrid es raro también Ya en tus 70 Que no haya cambios Un poco también Ponobri para Uno de determinaciones De jugadores Pero vamos Por ejemplo Que cambio va a haber Rüdiger Vale Va a jugar el día De Liverpool Sae No se Que van a cambiar A Minisus Mbappé Yo me esperaba A lo mejor que le cambien Anima ya con el 2-0 Pero bueno Con 68 Amarilla Altimira Por un agarrón Sos Mbappé Que se iba En carrera De los 4 Dos de falta O sea de falta Indirecto Dos de directo Sí Y uno de un corner Que sacó a Madrid Para atrás De un final Para mí incluso Tenía que tirar Más lejos De un final Y a veces Que llega Y quiere jugar El balón Tiene que jugar Porque le pega Muy fuerte Y muy bien El gol La falda La falda es indirecta Ya ni se lleva Es verdad Es que hay que tener un cañón El Madrid tenía por ejemplo A Roberto Carlos Un boom Tiene que tener Los futbolistas que hay hoy en día No le viajan a el tiempo Pero fíjate Ha habido años Que ni lo intentaban Y este año Lo están intentando No solo el Madrid Uno más Porque yo creo que es un recurso bueno Porque te quitan la barrera Muchos casos Sería con Renato Tapia Se la limpió a Renato Tapia El peruano Teniendo para Miguel de la Fuente Gira Miguel de la Fuente Se adelanta mucho el balón Y vuelve a ganar la bola al Madrid Muy cómodo Manolo ya veo al Madrid Ahora te va a ser Ver a Miguel de la Fuente Hombre sobre todo Sobre todo Porque yo creo que hoy en el campo Hay una idea Y se pueden aferrar a esa idea Mucho más fácil Funcionar Y el excelente Hace Raben Asensio Acaba sacando La escoba a Rüdiger Para cortar el ataque De Lega Ha sido un golpe duro Para el equipo De Borges Jiménez El 0-2 La cartón de la marilla En un lance con Mbappé Así que dos nuevos cambios Prepara el Lega La bola ya la juega el Madrid Kylian Mbappé Pierde el balón Lo gana Raba Vaya caña Que lo ha tirado Raba Fragan Cómo ha recuperado la bola Ceballos Van al Madrid Dejando nuevamente para Kylian Kylian pisa la pelota Recurante y mira Quiere entrar en el área Por una línea de fondo Hugo ayuda Dice el colegiado Que te has tirado Mbappé Yo creo que la gana Oye Lo de Ceballos Me ha encantado Cómo se ha tirado al suelo Cómo ha recuperado el balón Me está haciendo un partido Ceballos magnífico Yo te digo que Ceballos Es un jugador Que deberían utilizarlo más Yo estoy contigo Sobre todo Sobre todo Cuando está como hoy Porque hoy está totalmente Integrado Pero bueno Se juega ese problema De Ceballos Que muchas veces Lo de tener que utilizar Más ya Cuando pueden utilizar Está leccionado O sea que al final Es lo que hay Minuto 71 Rebaña bien Tapia Ante Bellingham En la frontal No es Mutarque Pero es que bastante Hace Leganés A mí en el punto De que tiene el partido El Leganés O le pasa lo del Celta Que un accidente Le mete un gol Y le mete en el partido O ya casi Le interesa No llevarse muchos goles Porque no tiene mal El golaveraje general Para estar en la zona de abajo Está en menos Tres estaban Y los ahí pues Están en menos siete Menos siete Menos catorce Menos diecisiete O sea Si no pueden chupar uno Por lo mejor No le caigan mal Lo van a intentar Todo el partido Han empezado Con los de la defensa De cinco O sea que Al final Más o menos Es lo que van a intentar Todo el partido 8 de la tarde Las siete en Canarias No hacemos rota Pues solo tenemos dos partidos El 0-2 del Madrid Del Leganés Quedan diecisiete para el noventa Y el Huesca Castellón ¿Cómo va Pablo? Estamos en el minuto setenta y cuatro Gana el Castellón Huesca cero Castellón uno Ha terminado el Nápoles Recuperando el liderato Si acabó con victoria Por la mínima Con un gol de Lukaku Nápoles uno Roma cero Y en primera federación finales Dos finales en el grupo Segundo Real Murcia Cero Atlético Sanluqueño cero Y Recreativo de Huelva Dos Hércules uno Enseguida presentaremos El partido de Samamés En una hora Athletic Real Sociedad Y en segunda en una hora El Elche Real Oviedo Que si gana el Oviedo Mantendría la segunda plaza Una llamada a la suerte La suerte en tiempo de juego Con el Eurojackpot de la once Que puedes ganar Hasta 120 millones de euros Y aprende a ser millonario Además tienes dos oportunidades A la semana Para que te toque Porque el Eurojackpot de la once Se juega cada martes Y cada viernes Lo tienes que comprar Hasta 120 millones de euros ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Oye, Vinicius le dio un gol al papel Y le acaba de dar uno a Guler Pero Ha perdonado Ha perdonado Y Altivida Ha caído al suelo Se recupera el trabajo Aunque es cambiado No, nada con la rodilla Poli De la fuente habrá sido Se ha metido dos arriba Y dos arriba Ancelotti inventa el primer cambio Se marcha el turco Arda Guler Entra Brahim Vian Muy buen partido De los diez Muy bueno De los diez De los más que ha hecho el Madrid Cinco La mitad los ha hecho Arda Guler Pero no solo eso 173 El ha tenido Arda Guler El equipo La media punta La calidad Me parece que ha hecho un partidazo A mí ya me Yo estoy muy contento Y luego me estoy fijando Tú sabes Poli Una de las cosas por las que Asensio está tan tranquilo Porque tiene al lado a Rudiger Es un jugador De los que te da tranquilidad Si tienes algún fallo Te recupero Es que no es lo mismo tener a Rudiger Que alguien al que tú encima tengas que ayudar 174 Vuela por la banda derecha Valverde Cede para Benicius Que se va Que ve el enmarque de Arda Y le remata Y el remate del turco Lo saca con el pie Dimitrovic Para evitar el tercero A ver Caracolea Falta de Ceballos Falta de Camabeña Doble falta Rosier Tiene la pelota Abre para Raba Raba con el cuero Pierna cambiada Raba Centra Raba Balón arriba Toca Asensio de cabeza Despeja Valverde El balón que va para Brahim Brahim se apoya en Valverde Pelotazo largo de Valverde Que se va afuera Pero fuera del campo Si Bueno Justo golpean el videomarcador Y ha evitado que el balón se fuera a la zona donde está la mecha En el 75 Entran Rosier y Haller Por Altimira y Brazanac En el Leganés Se aprochan Celote Para meter a Brahim Por Arda Guller Que ha cambiado al Al más fácil Y yo digo Y no ha cambiado en el vinicen En Mbappé Bueno Puede haber dado de Hansa Bellinga También Pero vamos No ha cambiado ninguno de los tres ¿No? O sea Van a jugar todos los minutos Según parece Pues bueno Yo digo que es una rivalidad Con el Barça O sea Del tema de De que el cliente quiere que marque goles Y al final Pues están ahí Y tanto el Barça También le pasa lo mismo Pero si Lo mantienen en el campo Y es un poco Que se van a desificar los minutos En base a Si Rafinha Lewandowski Y Anzifati Y rotan Pues ellos rotan también Lo que es Vinicius Bellinga Y Mbappé Si no Pero bueno Pero bueno Lo que queda Va a ser muy Muy dirigido Y listo Hay liga Al final Sí Santi Estamos en el principio Sí, sí Hay liga Hay liga Ya se ha venido con nosotros Santi Y Manolo Ya ha vuelto No me molestes El le gané Viendo como pasan los minutos Y el público Santi Sigue animando Bueno Sobre todo La grada de animación La gente se ha quedado bastante chafada Con el gol de Fede Valverde Pero bueno Animando hasta el final Sobre todo Ya te digo La grada que tenemos aquí Yo creo que la afición está No tanto Bueno Y por el otro Sobre todo El otro El otro El otro El otro El otro El otro Pero yo estoy un poco Lo que ha dicho Luis Ángel El Madrid ha hecho un buen El Leganés ha hecho un buen partido Para lo que tiene Sobre todo el primer tiempo ¿Verdad? Claro Primer tiempo Que lo ha desequilibrado el Madrid En un error del Leganés Clarísimo Espera que va Raba 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 ¡Qué mal Raba! Tenía todas las opciones posibles Por dentro Miguel de la Fuente El chaval este también El chaval este El Asensio este Lo está haciendo La verdad que también Bastante bien No se está comentando Pero yo veo que hoy Sobre todo las defensas del Madrid Pues hombre No están haciendo nada Del otro mundo Pero tampoco lo están haciendo mal Es mejor que él Acompañe la jugada Que recule A lo más que a él Le encanta ir al suelo Paco Le encanta Yo fíjate Solamente hay que decir una cosa Porque le llevo todo el partido Observando una cosa al Madrid Que cuando pierdo Muchas veces Para mí Recula Demasiado profundo se va muy atrás sin tener ninguna idea yo intentaría si pierdo el balón intentaría presionar un poquito y no a regular porque el miércoles como hagas eso y les dejes encima espacios para poder correr a los tres que tienen arriba más los dos que llegan por detrás de este haber poli está haciendo que no recule pero que no le dejen espacio no si sabes decir mira el madrid pide el balón y yo no sé por qué explican básicamente que no le de no le de ese seren atrás pero bueno qué pelón había abierto de flip que yo no me esperaba en serio eso sí es piso el primero del partido es cruz y raba no son cruz y ronda es cruz y raba para poner el balón en movimiento no sé creo que el madrid todavía se va a llevar un sustito no sé hay un poco ahí de ahí va la pelota al suelo también creo que el boli que la vean a ver si ha habido el agarro de ceballos a mí me vas a pedir que yo en esto he sido delantero y lo he sufrido toda mi vida para mí todo esto es penalti lo que pasa es que no quiero apretar ninguno si yo estoy detentido pero polia de centrada vinicius al área la deja de pecho rociere para de mitrovic que no te creas que lo vemos no no pero te acabo de decir pero a la contra del madrid 3 para 3 pelota para el gallo el gallo se pone delante del portero chuta el gallo para dimitrovic pero que ha hecho el papel pero que raro que raro ha hecho yo creo que se le ha quedado un poco la pelota 3 en la carrera en el último toque en el último toque otro pase de gol de vinicius hoy no está viendo las jugadas de regatear en canal y marcharse débil pero ya lleva tres pases de bondados yo creo que aquí me ha sorprendido en papel que ha mirado tres veces se ha mirado se le ha quedado el balón el problema es que ha tirado ha tirado muy bien en el punto 80 se quejaba Haller luego una de Rondel Ceballos en el área a lanzar un córner encenada Arbelova hay gol en Huesca gol en el partido de segunda este partido no le doy yo a un punto de hacer monsegri tan baja como la del Atlético de Madrid de ayer pero madre mía que partiditos igualito que el de que íbamos a vivir el miércoles en el Anfield golazo de Air Europa golazo del Black Friday porque si quieres que se te ponga cara de Black Friday ¿qué tienes que hacer? entra en aereuropa.com compra tu vuelo con hasta un 25% de descuento y márcate un gran golazo venta exclusiva en aereuropa.com Air Europa desde más o menos en el mismo sitio Soko para el Huesca ha tirado mejor que Mbappé para el Madrid cambia en el Madrid bueno pues ya piensa en Anfield Ancelotti ahora se abraza a Mbappé el juego sustituido le quita 8 minutos del lomo y entra Luka Modric adelantará su posición del lomo ¿has dicho del lomo? sí, del lomo consideras un caballo a Mbappé sí, sí, es es un caballo eso me debe decir el chero el chero el chero es un burasaje 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 81 la que ha tenido cladición Mbappé para el tercero se la pone Vinicius en velocidad perfecta controla y se va en carrera llega al área y le pega al muñeco contra los guantes de Mitrovic en un 82 a cambio de Ancelotti se va a cambio de Ancelotti cambio de Ancelotti se va a Mbappé y entra Luka Modric que no sé cómo se estructura el equipo en la parte de arriba a lo mejor Bellingham hacerlo de falso nuevo no sé muy bien exactamente cómo se van a estructurar porque me imagino que Vinicius se irá otra vez a la izquierda pero me imagino que ya han cambiado lo que sería a Mbappé porque ha marcado gol y Vinicius como todavía no ha marcado gol me imagino será la historia para los dos ha participado en todos hasta el momento bueno aquí la cuestión es la siguiente Luis Ángel ¿cómo te vas con la derrota del Legan? bueno yo creo que el Leganés ha competido de una manera digna lo que pasa es que enfrente tiene al Madrid que te la enchufa en cualquier momento vamos a mí el Leganés no me ha desagradado y yo creo insisto que para mí ha sido ha sido digno y bueno ha llegado alguna vez sobre todo en el primer tiempo sí ha sido digno que no lo han metido siete ¿sabéis? o sea la verdad que viene en un partido en el que no tuviera el partido entre diario que no viene ante los de la Natoly un partido que estuviera viene el Real Madrid de Hansa y que sale con todo el equipo titular a ver lo que le hacen ¿sabéis? qué desvergüenza o sea es que es un día que es como a ver el Real Madrid tiene no sé cuántos internacionales el Leganés al final lleva preparando este partido dos semanas luego va a jugar el Real Madrid entre diario el Leganés no o sea es que al final es como bueno ya un equipo pequeño que tal pero es que oye ganas o sea es energía o sea al final es que tú tienes que estar mucho más descansado que los otros y vamos y es que deberás de dar más ¿sabéis? pero bueno 1.84 corta Anastasic el pase de muerte de Fran García ha vencido y gol de Belingar y esto ya en Vinicius se te ha dado los pelos porque ha marcado los tres del triente del triente ha marcado dos menos él así que ojito marcaba ahí 3-0 que era que os digo sin prácticamente apretar mucho en la salida de Real Madrid ha metido tres al Leganés como siempre os digo es que demasiado equipo pequeño de la Liga y antes había equipos pequeños que no se forzaban a andar en espectáculos ya ni eso o sea ya es que como salían ya ahí a ver las venir y es que su estado y todo y era como de unas circunstancias en las que Real Madrid dijo que tiene un segundo lesionado fue contra Liverpool los internacionales todo el rollo es que ya si no llegan estas circunstancias que eran muy inferiores no es que están en primera no a veces en primera por la que os digo siempre porque al final tiene que haber 20 equipos pero no tiene ese nivel de primera rompía el foro de juego se había quedado muy atrás con respecto a todos sus compañeros y luego después de que el balón diera el larguero está Bellino más en un toque pero vamos que lo ha hecho completar también 0-3 banquillo Miguelito bueno pues precisamente Bellino que enlaza dos partidos consecutivos marcando se estrenó antes del parón ante Osasuna aprovechando un pase de Asensio y Asensio se ha marchado el torno de juego aplaudido y ha sido sustituido por Hendrik bueno estamos a 4 del 90 el ofertón de Berti se más alto el ofertón de Berti para todos los oyentes de tiempo de juego por ser con el tema de las publicidades pero bueno no creo que añadan mucho básicamente pegamos un partido como digo de trámite que bueno sobre todo el experimento de lo de Vinicius Mbappé que a ver se ve Mbappé ha metido su golito Bellino ha metido su golito y Vinicius no está claro que Mbappé mejor el rendimiento cosa que ya sabíamos todo y Vinicius no o sea esto sobre todo iba a ser una tontería pero iba a abrir una página de Ancelotti importante pues esto a lo mejor empieza una rivalidad y nada yo creo que al final de Vinicius Mbappé no se van a llevar bien sobre todo porque al final de Vinicius es un tío yo creo muy centrado ya tuvo problemas con Karim y habrá que ver pero en 86 chuta a Brahim a la media vuelta toca en un zaguero toca en el arguero y Belingham más vivo que Tapia empuja al fondo de la red y el Marvín pues me imagino que serán dos o tres minutos espera espera que más espera que más roda Valverde toca la pelota para Enrique Enrique para Valverde el uruguayo llega a línea de fondo la quiere poner la pone atrás balón para Modric se duerme Modric se equivocó Modric Jale abriendo el balón para Diego Diego en la pelota esconde el esférico va a proteger en la media vuelta está Juan Norvín Ceballos puede tener una buena de Ranchís puede tener una buena Poli importante el Madrid con 0-1 ha ido por el 0-2 con el 0-2 ha ido por el 0-3 no se ha dormido en el partido muy lo que me ha gustado es que la imagen que me ha pasado es muy sólida o sea a mí lo que me gustaba de estos partidos es que estamos casi al albu de el rival que un delantero dices una jugada no, no Madrid hoy ha sido un jugador competidor es un equipo competidor con una estructura de juego y no va arriba pero para eso atrás es donde se hacen donde se arman los equipos tiene que ser como un equipo sólido voy a ser muy malvado y además es que creo que lo dije a Poli o a Sanchis a mí tiene que ser 8 tiros a puerta del Madrid ni uno de Leganés ni tirar a puerta es que son cosas que yo la que digo siempre a mí en un futuro tiene que bajar 5 equipos y solo subir uno para que haya menos partido de fútbol y de más calidad y los equipos pequeños si tú coge los mejores jugadores de Leganés yo que sé de que Tafi del Rey y Tomoto es un super equipo inferior de Madrid por ejemplo con lo mejor de cada uno y habría más presupuesto y más cosas ya os digo porque al final los derechos publicitarios se repartirán entre menos equipos y los equipos pequeños pues les tocarían más cada vez así que yo creo que evolucionarían pero es lo que hay y a ver menos fútbol pues los estadios lo llenarían más y yo pienso que al final sería mejor todo pero bueno no lo van a hacer pero pero vamos evidentemente hay que verlos contra el líder pero si es verdad eso no lo puede ayudar pero lo de hoy no se nos quita nadie que no jugamos bien los dos que tampoco ha pasado mucho en la liga que haya jugado al Madrid el partido entero el partido de Asensio que vuelva a ir al suelo para cortar otro avance si es solamente este Madrid de hoy y voy a ser muy sincero nos va a gustar mucho si es otro Madrid si a este de hoy le sumas un plus o un poquito más podemos competir con el gol que tiene razón tú pero tiene razón Lama que el Madrid por ejemplo ha jugado contra las Palmas y jugó mal y las Palmas está por debajo de Leganes en la gran ubicación ha jugado contra la B siendo un 3-0 se pasó un 3-2 y y y y bueno pues eso hoy era lo que nosotros era lo que tenemos que hacer perdona que quiere más el Madrid que quiere el cuarto para ahí juega la bola para ahí el Madrid que era bonito y simple lo acaba de hacer Madrid regateando con un simple control ¿no lo ha sacado el trick? no, no, no lo saca Sergio me parece ahí lo veo ahí yo no veo el central ahí no llego por cierto ¿no te gusta la nueva ubicación de la prensa Santienes, ¿no? porque regular hoy hay que decirle nos han puesto una lona para evitar que entre la lluvia como pasó el día del Atleti y Bilox pero hombre cuando estás a la altura de una de las dos porterías con la otra portería te pilla lejos como estás sobre todo el lado ese donde ahora estaban atacando ahí se ve un poquito más joven pero bueno te voy a enseñar ahora prefiero verla aquí en los cielos ¿eh? en el partido ¿no? no, es que aquí mucho cielo mucho cielo aquí no hay porque esta que es casi la máxima altura se ve fenomenal aquí tú Miguelito no tendrás quejado de tan postre ¿no? estaba todo rato dejándote en la asamblea me pusieron las calzas y esto me la gustaba Miguel digo Manolo Manolito ¿ve por arriba o no llega? o llega sí pero vamos aquí está Miguelito en la gloria vamos aquí está Miguelito de pie en el único partido no se pone de puntilla va la pelota por cierto que de los cuatro que ha puesto a calentar el Celotti el único que se ha quedado sin jugar es Mendy que está claro que bueno no será por por calidad ¿no? pero bueno en el minuto 91 saca bajo palos Sergio el remate de Brian Mendy ya sabéis que se le suena mucho pero bueno a lo mejor puede ser que Mendy por ejemplo empiece a ser titular en Champions básicamente y Fran García pues a lo mejor empiece a ser titular de Liga o en Copa del Rey o cosas así pero al final Fran García también es un buen jugador recuerdo ya titularizando en el Rayo que oye que al final el Rayo es el Rayo pero oye que no es mal jugador pero bueno vamos viendo como Mendy puede llegar pero básicamente Luka pero no van a poner contra con Luis Díaz el este muy quiero colombiano que vamos un tío que está haciendo olvidar un poco pues a lo que se amane y a esa gente no hace que 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 cuánto queda Pedro queda un minuto y diez segundos vamos a ver el resumen y enseguida estamos presentando el pedazo de Derivasco los mejores Manolo con quién te vas a quedar pues mira en el Madrid me voy a quedar con varios Madrid ha jugado muy bien en todo el todo el equipo Rudiger pero por ejemplo Manolo había un futbolista eso mira Ceballos Vinicius que por ejemplo pero mira Manolo Ceballos que viene de no jugar de no ser que haya hecho el partido que ha hecho el Leganés me voy a quedar con los dos centrales que creo que han estado muy bien Nasta Sichi y Sergio González tiros a puerta 0-11 van igual hay algo más pero 0-11 entre los tres palos imagina un turno 92 1 minuto de Madrid que está finiquitando el partido como que el Madrid por la calidad tiene lo único que ya pues no puede jugar 500 mil millones de minutos lo único que claro este año entre lesionados y tal no está Tony Kroos y tal va a tener que jugar mucho más minutos de lo de a lo mejor que poder esperar pero vamos yo creo que está en la última temporada de Madrid que en el Madrid porque ya tiene 38 años y es que al final es que no puede más y creo que este año cumple 39 pero bueno termina ahí lo que sería el partido como digo chicos no hay más y nada ya sabéis que bueno pues os voy a enseñar por aquí lo que sería la clasificación que os recuerdo que al Madrid le queda un partido pendiente y al Villarreal tiene pendiente lo que serían dos partidos así que con respecto a lo que sería el Barça o el Atlético que son de los que están ahí en la parte de arriba básicamente pero bueno tienen que tener 14 partidos jugados y no es así os voy a enseñar por aquí como digo la clasificación lo digo porque es lo que os he dicho al principio el Real Madrid pues básicamente está realmente siguen al partido del Valencia a un punto del Barcelona y hay mucha liga o sea queda lo que sería el partido de vuelta contra el Barcelona así que perfectamente se pueden poner por delante y el Atlético con Madrid estaría un punto pero claro si el Real Madrid gana ese partido se planta con cuatro puntos de diferencia por lo tanto eso te dice que parece que el Barça iba a ganar ya la liga en enero hay mucha liga o sea está muy apretado o sea no es que estén con una diferencia que flipas pero por ejemplo el Villarreal al Barcelona o sea el Barcelona saca nueve puntos al Villarreal contando que tiene lo que sería un partido menos con seis puntos de diferencia con el cuarto o sea que está muy abierta la liga básicamente y nada ahí está pero bueno como digo chicos espero que os haya gustado el partido y nada nos vemos en el siguiente adiós